Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy tenemos aquí al Padre Don José de Azeo. Creo que lo he dicho bien, Padre. Sí. Bien, lo he dicho bien. Bien. Asesor espiritual de las hermanas de las Clarisas Belorado. Pero hoy, bueno, el objetivo de hacer estos vídeos, básicamente, es, ya que este canal habla de lo que está pasando dentro de la Iglesia, para advertir a los hermanos de lo que está pasando dentro de la Iglesia, no podemos obviar que lo que viene pasando ahora no es cosa de ahora, sino que se puede, cual detective, seguir una línea, trazar una línea de los hechos, de las derivas que nos han llevado hasta aquí, no es de la noche a la mañana, desde hace mucho tiempo. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Son cosas que son demostrables y congruentes, ¿no? Sacar esas conclusiones. Sin embargo, en las últimas semanas, desde que las hermanas publicaron el documento, el manifiesto católico, pues han aparecido muchos medios de comunicación, tanto de dentro como de fuera de la Iglesia, dedicados a hablar de cuestiones sobre la fe y otros seculares que no se dedican a estas cuestiones. Pero en todos yo observé una deriva que, digamos, que impedía hablar distendidamente sobre los temas o el corazón de toda esta cuestión, ¿no? Que es un corazón, una cuestión doctrinal, una cuestión canónica incluso, y yo me vi en la situación donde Dios ha permitido que tenga este canal y, a pesar de que en todo no estoy de acuerdo con ellas, me parecía de justicia permitir, con este medio que Dios ha puesto a mi alcance, que ellas y su entorno, como tenemos al Padre hoy aquí, se expresen con total libertad para contar qué es lo que ha pasado, sin ningún tipo de interferencia. Porque el denominador común que he visto en medios, como he dicho, perdón que me extienda, que hablan de la fe, o medios que no hablan de la fe, pero han cubierto esta noticia, ha sido que no se han parado el tiempo suficiente ni con, digamos, la formación suficiente a discernir qué es lo que estaba diciendo realmente ese manifiesto católico y todo lo que implicaba. Así que, de cara a hacer justicia, porque nosotros somos víctimas de esta situación de confusión, es una situación que viene desde hace años, no somos los perpetradores de la confusión, sino que las somos las víctimas, y como esto está pasando de manera pública, nosotros hablamos en público para que el público lo sepa. Buenas noches, Padre. A ver, María Purísima, buenas noches, Isaac, y a todos los que escuchen este vídeo o vean este vídeo. Así es. Bueno, pues el canal está a su disposición para que explique usted lo que crea conveniente y adelante. Bien, pues, bueno, antes de nada, agradecerte, estimado Isaac, esta posibilidad que nos estás dando, tanto a las hermanas como al servidor, de explicar el verdadero motivo que hay detrás de la conclusión y del paso que han dado las hermanas, ¿no? Porque mucho se está hablando, mucho se está difamando. Se les trata como si fueran niñas chicas, como si estuvieran abducidas, como han llegado a decir, pero, claro, no saben lo que hay detrás. Bueno, ellas ya explicarán un poco su proceso, pero yo, pues, sí me querría simplemente dar unas breves pinceladas de por qué ellas han llegado a la conclusión que han llegado, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que ellas den el paso que han dado? Claro, tampoco podemos resumir en una charla, pues, conversaciones y estudios de meses, pero lo vamos a resumir en dos puntos, que además aparecen en el manifiesto católico que ellas pusieron. Ellas, básicamente, llegaron a, entre otras, a dos conclusiones empíricas, que la misa del novus ordo es inválida y que el sacerdocio en la iglesia conciliar es inválido e ineficaz, que no hay sucesión apostólica. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Distintamente de quienes nos escuchen, que compartan o no estas conclusiones, simplemente, pues, bueno, desde el respeto y en un canal serio y en una conversación seria como la que usted me propone y el canal que usted tiene, pues, vamos a intentar explicarlo de manera razonada. Luego, ya le digo, cada uno es libre de llegar o no a esa conclusión o, simple y llanamente, pensar que estamos equivocados. Eso ya, cada uno tendrá su opinión o tampoco queremos convencer a nadie. Simple y llanamente exponer qué es lo que ha hecho que ellas hayan llegado a esta conclusión y hayan dado este paso. Simple y llanamente nos vamos a limitar a eso, ¿vale? Entonces, a ver, yo cuando empecé a hablar con ellas, bueno, ellas veían muchas cosas que no les cuadraban, ellas siempre han tenido un sentir católico y ellas, pues, veían cosas que no les encajaban, ¿no? Tanto en los capellanes que tenían como en, bueno, pues, en la iglesia del concilio en general, ¿no? Llega un momento en el que se ponen en contacto con nosotros, empezamos a hablar y yo siempre les dije a ellas y, bueno, normalmente a todos los que siempre me preguntan, siempre hago una introducción. Miren, para poder entender las cosas hay que ser muy lógicos y muy racionales. No podemos dejar de lado la razón. Tenemos que ser racionales. ¿Por qué? Porque Dios es razón. Cuando uno dice esta afirmación, a veces puede chocar un poco, ¿no? ¿Cómo que es razón? ¿No decimos que Dios es amor? ¿Cómo que Dios es razón? Ah, ¿usted es un racionalista? No, no, no. O sea, el racionalismo está condenado por la iglesia. El racionalismo, básicamente, lo que dice es que más allá de la razón no hay nada y que la fe, por lo tanto, no es objeto de la razón y no debemos hacer caso, ¿no? O sea, pone la razón sobre la fe, eso está condenado por la iglesia. No estoy hablando de ser racionalista, sino de ser racional y estoy afirmando taxativamente que Dios es razón. Entonces, voy a explicar un poquito por qué decimos que Dios es razón. No me lo invento yo. Es precisamente el término que usa el evangelista San Juan en el prólogo de su evangelio. Como bien conocerán muchos el prólogo, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esto es lo que había en un principio junto a Dios. Así es como empieza el prólogo cuando lo leemos traducido en español. Pero San Juan Evangelista no escribió el evangelio en español, sino en griego, coine, y lo escribió para los filósofos de Atenas. Él intentaba evangelizar a los filósofos de Atenas. Con lo cual, por eso el evangelio de San Juan es un evangelio breve y, además, el más elevado a nivel filosófico-teológico. Por eso se le representa con un águila, porque es el animal que remonta al vuelo más alto, que se acerca más al sol, que es Cristo, Nuestro Señor, a la esencia de Dios. Entonces, ¿cómo lo dice San Juan en griego? San Juan en griego, el prólogo lo escribió de esta manera, usando estos términos. Bien, el término que usa es logos, no palabra, propiamente. Logos, al traducirlo al latín, lo traducimos por verbum, y luego al traducirlo al español, lo traducimos por verbo o palabra. Ahora, ¿pero qué quiere decir logos? Logos en griego es mucho más amplio. Es decir, existe la realidad, el logos es la capacidad de conocer la realidad. Imaginemos, por ejemplo, un árbol, ¿no? El árbol existe. Ahora, ¿cómo puedo percibir el árbol? Por medio de la facultad, del conocimiento, que hace que yo vea el árbol, lo ordene en mi entendimiento, en mi razón, lo estructure, yo distingo un árbol de una flor, ¿verdad? Porque un árbol tiene tronco, tiene ramas, entonces yo ordeno, veo la realidad, la ordeno, la estructuro, y luego le asigno un símbolo, un signo. Cuando hablamos del lenguaje, pues estamos hablando del signo lingüístico, ¿no? O sea, yo a esa realidad le asigno cinco palabras, A, R, B, O, L, árbol. Entonces, es como si estuviera encerrando la realidad en un signo, en el signo lingüístico. Vale, todo esto, capacidad de percibir la realidad, orden y razón, y expresar la realidad encerrándola en un símbolo, palabra, todo eso quiere decir logos en griego. Por lo tanto, logos, que es el término que usa San Juan, evangelista, quiere decir razón, entendimiento, facultad de conocer. San Natanasio de Alejandría, cuando nos explica, o intenta un poco explicar, exponer, lo que es el misterio de la Santísima Trinidad, nos dice lo siguiente, es un ejemplo precioso, bellísimo. Nos dice, mire, el Padre es la realidad eterna, infinita, trascendente e inmanente, que participando de su realidad a las demás cosas, hace que las cosas sean. Él es. Efectivamente, cuál fue la definición que él dio a Moisés cuando estaba en la zarza, y le pregunta, si voy y le digo que ha hablado contigo, me van a preguntar cuál es tu nombre, y que le dice Dios, yo soy el que soy, ve y diles, el que soy, me envía, el que soy en hebreo, es Shabé. Pero él se presenta como el que es, él es, por lo tanto, él es la realidad. Y como es, él es y es indistintamente de quién lo observe, del sujeto que lo observe. Por lo tanto, estamos afirmando que Dios es objetividad pura, porque la objetividad es la facultad del objeto de mantenerse tal cual es, indistintamente del sujeto que lo perciba. Mientras que la subjetividad es la cualidad del sujeto de alterar la realidad que percibe. Entonces, Dios es, yo soy, nos dice. Por lo tanto, Dios es y es indistintamente de quién lo perciba. Él es permanente, él es eterno. Entonces, objetividad pura, objetividad pura. Una realidad eterna e infinita, nos dice San Atanasio, en realidad en griego se dice on, ho on, la realidad, ho on. Una realidad eterna e infinita, que además es buena, Dios es bueno, tiende a ser conocida, porque una realidad buena no se queda encerrada en sí mismo, sino que tiende, desea ser percibida por alguien y eso es la facultad de conocer, el conocimiento. Pero claro, una realidad que es eterna e infinita no puede ser conocida si no es por una facultad de conocer igualmente eterna e infinita. Con lo cual, ahora tenemos aquí a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, jologos, nos dice San Juan en el Evangelio. Es decir, efectivamente, el Hijo es la capacidad de conocer la realidad eterna e infinita, y Él igualmente es eterno e infinito. Así como la realidad desea conocer, ser conocida por el conocimiento, tiende hacia el conocimiento, todo conocimiento, la finalidad del conocimiento es conocer la realidad. Por lo tanto, todo conocimiento tiende a la realidad, desea la realidad, desea conocer la realidad. Tenemos aquí ahora la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque decimos que Dios es amor, el Espíritu Santo es la caridad, en griego, jeharite, la caridad. ¿Pero en qué consiste la caridad? ¿En qué consiste el amor? Porque hablamos mucho de amor, pero nos olvidamos de lo que es el amor. El amor es una tendencia, es decir, un ir hacia, un tender hacia una persona o una cosa. Es una tendencia hacia algo. Cuando nosotros amamos a una persona, tendemos hacia esa persona. Y además decimos coloquialmente me siento atraído por esa persona. Es decir, esa persona hace que yo tienda hacia él, hace que mi tendencia vaya dirigida a él. Por lo tanto, el amor es una tendencia voluntaria, un deseo o tendencia voluntaria entre una persona y otra o una cosa o lo que sea. Por lo tanto, el padre, decimos que tiende, o sea, la realidad tiende a ser conocida y el conocimiento tiende a conocer la realidad. Ese deseo o esa tendencia que procede de la realidad al conocimiento y del conocimiento a la realidad, de Juan hacia Jolós y de Jolós hacia Juan, del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre, procede de ambos, es el Espíritu Santo. No sé si alguna vez le habían explicado así la Santísima Trinidad, pero es la explicación que da San Atanasio, es una explicación preciosa. Por lo tanto, Dios es realidad objetiva y Dios es razón y amor, claro, por supuesto, ese vínculo de tendencia entre la realidad y el conocimiento. Con lo cual, el hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, lógicamente, cuando Dios crea al hombre no tenía materia, Dios le da la materia y le da también el alma. El hombre es un ser compuesto de alma y de cuerpo. ¿En qué manera hemos sido hechos semejantes a Dios? en que tenemos un alma inmortal que se asemeja a la esencia de Dios, realidad, conocimiento y tendencia voluntaria, voluntad. El hombre se asemeja a Dios en tanto en cuanto tiene un alma racional con voluntad, es decir, las dos potencias superiores del alma que es el conocimiento y la voluntad de la que nos habla Santo Tomás de Aquino, San Ignacio Loyola, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos verdaderamente ser seres humanos como Dios manda, pues debemos utilizar el entendimiento, la razón y debemos ser siempre racionales, ilógicos y objetivos porque Dios es ilógico, Dios es razón, Dios es racional, no es ilógico. A partir de ahí, una vez que hemos asentado este principio, que no sé si hasta ahora estamos de acuerdo o no, Isaac, con lo que acabo de decir, una vez que hemos asentado este principio, ahora se trata simplemente de amueblar nuestras ideas, de llevar un discurso lógico, es decir, en qué consiste la lógica que la fundamentó sobre todo Aristóteles y luego la bautizó, por así decirlo, Santo Tomás de Aquino con la escolástica, ¿no? En qué consiste la lógica en ir avanzando en el conocimiento a partir de afirmaciones que son verdaderas. Entonces, primero tengo que llegar a una conclusión verdadera y a partir de ahí seguir sacando más conclusiones verdaderas, pero una vez que yo he asentado una conclusión que veo que es verdadera, ya no puedo echarme para atrás porque si no, no habría forma de avanzar en el conocimiento. Tenemos que seguir un desarrollo siempre lógico, ¿no? En todo para poder llegar a conclusiones lógicas. Bien, esta es más o menos la introducción que les hice a las hermanas y que hago siempre a cualquier persona que se acerque a nosotros. a pesar de que por ahí intenten dar a entender que somos sectarios, que lavamos la cabeza a la gente o que hacemos que yo no sé qué ideas locas tenemos, es todo lo contrario. Nosotros somos muy racionales, somos muy ignacianos, muy jesuíticos a la hora de pensar y de actuar, que es como ha actuado la iglesia básicamente, ¿no? Entonces, razón, lógica y a partir de ahí vamos a ir para adelante, ¿vale? Entonces, vamos por ejemplo a una de las conclusiones a las que llegaron las monjas. No hay sacerdocio en la iglesia cafiliar. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Claro, para eso primero tenemos que tener en cuenta qué son los sacramentos, porque el sacerdocio es uno de los sacramentos, ¿verdad? ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos, nos dice la doctrina de la iglesia católica, que son signos sensibles y eficaces que transmiten una gracia invisible o signos sensibles que transmiten de manera eficaz una gracia invisible. Por lo tanto, y así nos lo enseña el magisterio, los catecismos de su santidad León XIII en la Bula Apostolice Cure, cuando habla de la invalidez del sacerdocio en los anglicanos, para que un sacramento sea sacramento tiene que expresar la gracia que transmite, tiene que ser algo objetivo, si no, no podría transmitir nada. Tiene que expresar de manera objetiva la gracia que transmite y transmitir la gracia que expresa. ¿Qué cosas son necesarias para poder confeccionar un sacramento? Pues básicamente cuatro. Primero, un ministro que sea capaz de confeccionar el sacramento. En todos los sacramentos de la Sagrada Eucaristía, un sujeto capaz de recibir el sacramento. Un perro no puede recibir el bautismo, tiene que ser un ser humano. Entonces, ministro y sujeto, eso es fundamental. Por otro lado, ya digo que salvo la Eucaristía, porque la Eucaristía es el pan, el sujeto, bueno, el sujeto no es, la materia, mejor dicho, perdón. Vale, a partir de ahí tenemos otros dos elementos más, que son la materia y la forma, que es lo que conforma propiamente el sacramento o el símbolo, o sea, el sacramento como símbolo. Sacramento en griego además quiere decir símbolo o signo, ¿no? Entonces, para que haya un símbolo tiene que haber algo sensible donde se encierre esa realidad o ese significado que es lo que se transmite. Por ejemplo, en el bautismo, o sea, tiene que haber una materia y una forma. La materia es la parte indefinida, nos dice la doctrina, ¿no? La materia es la parte indefinida del sacramento que viene a ser definida y conformada por la forma, una forma que tiene que ser objetiva, clara y expresiva, que tiene que expresar la realidad que transmite, si no, no la transmite. Por ejemplo, en el bautismo, ¿cuál es la materia del bautismo? El agua. Agua común, no hace falta ni siquiera que sea agua bendita. Agua común del grifo o de un río es suficiente. Esa es la materia como tal, aunque normalmente se suele exigir o pedir que sea bendecida, etcétera, etcétera. Pero la materia como tal es agua común. Pero el agua puede servir para cualquier cosa, para bañarme, yo con bañarme no me estoy bautizando, o para lavarme la cabeza, o las manos, o para fregar los platos, o para regar una planta. Es decir, el agua como materia es indefinida. ¿Qué es lo que hace que el agua conforme el signo del sacramento? La forma. ¿Cuál es la forma del sacramento del bautismo? Pues ya lo sabemos, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula trinitaria. Una vez que una persona, un ministro, derrama agua tres veces sobre la cabeza del catecúmeno, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se confecciona el sacramento. El agua con la forma, o sea, la materia con la forma, con las palabras, ya confecciona el sacramento y transmite la gracia. La gracia de bautizarte en el nombre del Padre y por lo tanto, de introducirte, del Hijo y del Espíritu Santo, y por lo tanto, introducirte en el cuerpo místico de Cristo. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos ahora, por ejemplo, a lo que nos atañe, a la forma del sacramento del sagrado orden. Bueno, a lo largo de la historia, hay diferentes grados del sacramento del orden. Tenemos el presbiterado, diaconado, presbiterado y episcopado. Vamos al episcopado porque al fin y al cabo es el que transmite verdaderamente el orden a otra persona. Alguien que no sea obispo no puede ordenar sacerdote. Cuando tenemos que transmitir la gracia del episcopado, tenemos que preguntarnos en qué consiste el episcopado para saber si la forma que se usa verdaderamente transmite o no transmite la gracia. ¿En qué consiste el episcopado? El episcopado es la plenitud del sacerdocio, ¿verdad? El obispo es el sumo sacerdote, no sumo pontífice, es un sumo sacerdote, plenitud del sacerdocio. Tiene toda, tiene el sacerdocio plenamente de manera que lo puede transmitir. Alguien que no tenga la plenitud no puede transmitirlo. ¿Por qué tan sencillamente? Porque yo, a ver, si yo tengo aquí ahora un móvil, si este móvil yo no tuviera, no fuera mío plenamente, yo no se lo puedo acceder a otro, no lo puedo transmitir a otro, necesito que sea mío, ¿verdad? Entonces, el obispo es aquel que tiene la plenitud del sacerdocio, perdón, la plenitud del sacerdocio. Muy bien, ¿cuál es la materia del sacramento del sagrado orden? La imposición de manos. Ahora bien, nos dice la Iglesia Católica que hay tres grados fundamentales, diaconados, presbiterado y episcopado. Para tres grados distintos del sagrado orden hacen falta tres materias distintas. Normalmente, no hay ningún sacramento, bueno, no hay ningún sacramento que repita la materia, todas tienen materia diferente. en esos tres grados hay tres materias distintas. Para el diácono se le impone solo la mano derecha, el obispo impone solo la mano derecha al diácono, recitando la forma pertinente. Para el sacerdote se imponen las dos manos en silencio, sin decir nada, y luego recita la oración del prefacio con el que se transmite el sacerdocio. El poder para decir misa y confesar los pecados y demás. Bien, ahora vamos al obispo. El obispo, si es la plenitud del sacerdocio, requiere que el sujeto que reciba la plenitud del sacerdocio sea sacerdote, porque si no, no puedo recibir la plenitud de algo que no tengo. Esto es lógico, ¿verdad? Por lo tanto, un sacerdote cuando va a ser consagrado obispo, siendo sacerdote, el obispo que consagra, imponiendo las manos sobre él, le dice recibe el Espíritu Santo. Ya no las dice en silencio, vamos a recordar, diácono, una mano, la mano derecha diciendo la forma sacramental. Sacerdote, las dos manos en silencio. Y luego después se dice, después ya, se dice la forma. Obispo, dos manos diciendo recibe el Espíritu Santo. Esto es la materia, esto es la materia, recibe el Espíritu Santo con las dos manos, que fue lo que dijo Cristo cuando se apareció a los apóstoles en el cenáculo después de la resurrección. Sopló sobre ellos y le dijo recibid el Espíritu Santo. Ahora bien, ahora tenemos que delimitar, tenemos que expresar de manera objetiva la gracia que transmitimos, que es la plenitud del sacerdocio. ¿Cómo lo hace la Iglesia desde tiempo inmemorial, prácticamente? Pues la consagración episcopal, las formas de la consagración, las palabras de la consagración de la forma son las siguientes. Concede, Señor, a este tu sacerdote la suma de tu ministerio. Isaac, ¿qué estamos transmitiendo ahí? El episcopado, ¿no? Claro. O sea, concede a este sacerdote la suma del ministerio. ¿Cuál es el ministerio del sacerdote? Sacerdocio. ¿En qué consiste la suma del sacerdocio? La plenitud del sacerdocio. Es claro, ¿verdad que sí? Es objetiva la forma, ¿verdad que sí? O sea, transmito la gracia, expreso y expreso la gracia que transmito. Es un signo, por lo tanto, sensible y eficaz. Vale. Le voy a poner un ejemplo antes de analizar la forma sacramental que impuso Monseñor Montini, conocido como Pablo VI. Mire usted, si yo, por ejemplo, un obispo, válidamente consagrado, obispo, ah, bueno, perdón, se nos ha olvidado decir que, lógicamente, para que el sacramento sea válido, hace falta que el ministro tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. O sea, que quiera consagrar, que quiera ordenar obispo, que quiera bautizar, que quiera consagrar obispo, que quiera ordenar sacerdote, bautizar o lo que sea, que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si no tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no consagra, ni ordena, ni nada de nada. Pero bueno, supongamos a un obispo católico, un obispo conservador, muy tradicional, que quiere consagrar a otro obispo, que tiene a un obispo que es a una persona que es sacerdote y que le va a transmitir el sacerdocio. Escucha muy bien la oración que te voy a decir, a ver si con esto serviría o no o transmitiríamos o no al sacerdocio. Dígnate, Señor, bendecir esta criatura de queso que tú te has dignado producir a partir de la enjundia de los animales. ¿Puedo consagrar obispo a alguien con esa oración? No, ¿verdad? Es una oración muy antigua, no me la estoy inventando, viene en el ritual romano para bendecir el queso, es la bendición del queso y de la mantequilla, una bendición de más de seis siglos de antigüedad. Pero, claro, yo no puedo consagrar obispo a alguien con la bendición del queso, por mucho que sea tradicional, ¿me entiende? Y fíjese, ahora vendrían los más papistas, dirían, bueno, pero es que el sujeto que va a recibir el episcopado tiene características quesiles, porque tiene cuerpo de gruyer, de parmesano, cara de gruyer y los pies le huelen a roquefort. Bien, vale, mire usted, pero es que esas características quesiles no son suficientes para consagrar a obispo a una persona, para transmitir el episcopado con la bendición del queso. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Es un ejemplo que parece muy tonto, muy absurdo, pero que nos ayuda a mueblar las ideas en nuestra cabeza y a entender ahora la forma sacramental de Monseñor Montini. Monseñor Montini, en 1968, antes de reformar la liturgia, antes de inventarse el no bus ordo omise, reformó primero el pontifical romano. El pontifical es donde están las ceremonias del obispo, entre otras, precisamente, la transmisión del sacerdocio por medio de la ordenación sacerdotal o de la consagración episcopal. Bien, ese pontifical romano de Monseñor Montini lo promulga con un documento que se llama Pontificali Romanini Reconiccio de 1968. Se lo pueden descargar, pueden mirarlo en la página vatican va, donde ustedes quieran, ahí lo tienen en latín y lo tienen en otras idiomas. Pontificalis Romani Reconiccio, 1968, Monseñor Montini, alias Pablo VI. Bueno, ahí nos dice que a partir de ahora, bueno, que se han resumido todos los ritos, buscando la pureza primigenia de la Iglesia, no sé cuántas cosas más, y luego vamos a lo verdaderamente importante, la forma, porque si la forma no es valida, no transmito el sacerdocio. ¿Cuál es la forma de la transmisión del episcopado? ¿Cuál es la forma de la consagración episcopal, de la transmisión de la sucesión apostólica? Pues miren, si ustedes se van, y invito a los oyentes y a los videntes a que lo comprueben por sus propios ojos, y si no, pues luego le pasaré el enlace, Isaac, si usted es tan amable de ponerlo en la insla abajo, en la transcripción, eso es, para que la gente lo pueda ver y que vean que no nos inventamos nada, incluso el de la página del Vaticano oficial, el de Vatican va. ¿Cuál es la forma de la consagración episcopal según Monseñor Montini? Pues mire usted, la siguiente, infunde, Señor, en este tu elegido, primera diferencia, ya no habla de sacerdote, habla de un elegido, no sabemos si el elegido es o no sacerdote, en este tu elegido, la fuerza que de ti procede, ¿qué es la fuerza que procede de Dios? Del Padre, pues se está dirigiendo al Padre, la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que tú entregaste a tu amado hijo y él entregó a sus apóstoles. ¿Qué transmitió de Isaac? Hombre, yo lo que tengo de duda es por qué la necesidad de cambiarlo todo. Ah, bueno, eso es otra, eso si quieres luego hablamos, pero, ¿qué se transmite en esta fórmula? Lo vuelvo a repetir, infunde, Señor, se refiere al Padre, infunde, Padre, una fuerza, habla de una fuerza, que de ti procede y que el espíritu de gobierno que tú diste a tu amado hijo. ¿Dónde está la gracia del episcopado? ¿En qué consiste el episcopado? ¿Cuál es la gracia del episcopado? Podría, podría, Padre, repetir la fórmula antigua y seguidamente la nueva para verlo más claro, por favor. La fórmula le pasaré los enlaces o le pasaré para que lo puedan ver. Completa en este tu sacerdote la suma de tu ministerio. ¿Qué he transmitido? ¿Es objetivo o no es objetivo? El grado máximo. La suma del ministerio, la plenitud del sacerdocio, efectivamente. Ahora, la nueva, la de Monseñor Monti, dice, infunde en este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que tú diste a tu amado hijo. Es más vago, sí. ¿Transmite el episcopado en algún momento? ¿Transmite la plenitud del sacerdocio? ¿Ha hablado del sacerdocio? ¿Ha hablado de suma de ministerio? No. Quienes puedan, quienes quieran decir, no, pero es que transmite el Espíritu Santo y los obispos poseen el Espíritu Santo. Bien, vale, de acuerdo. Vamos a pensar que puede transmitir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina o es una cualidad divina? Una persona. Una persona divina. Yo estoy transmitiendo una fuerza procedente del Padre, no estoy transmitiendo una persona divina, sino una virtud, además, dice virtud que de ti procede, en latín usa el término virtud, fuerza, está hablando de una virtud divina, no de una persona divina y que procede solo del Padre. Porque, claro, luego dice seguidamente, parece ser que esa fuerza que procede del Padre es un espíritu de gobierno que tú entregaste a tu amado Hijo. Dígame, ¿yo puedo entregar a alguien algo que la otra persona posee? No, solo puedo entregar lo que otro no posee. Si el Padre entrega el espíritu de gobierno al Hijo es porque el Hijo no posee el espíritu de gobierno. ¿Sí o no? Es que, la verdad es que yo el tema este no lo conocía y es es muy confuso porque lo que no entiendo es porque supongo que a estas alturas después de tantos años desde que ese cambio ocurrió hay gente que se ha posicionado como usted y hay gente que ha explicado y ha hecho una hermenéutica de la continuidad de esas palabras. Pero, a mí el principal problema como Seglar que está oyendo esto es ¿por qué hay que cambiarlo? Luego vamos a eso. ¿Por qué y para qué? Primero primero vamos a ir asentando peldaños. Vamos a llevar un orden lógico y racional. No nos apabullemos porque hay muchísimas cosas que habría que afrontar. No nos apabullemos. Lo primero que tenemos que llegar es a la conclusión de transmito la plenitud del sacerdocio diciendo infunde la fuerza que de ti procede el espíritu de gobierno que tú diste a tu hijo ha tomado hijo estoy transmitiendo la plenitud del sacerdocio estoy transmitiendo el episcopado ¿sí o no? ¿Yo puedo consagrar a alguien con la bendición del queso? No, ¿verdad? ¿Se da cuenta por qué le he puesto ese ejemplo antes tan ridículo? Seamos lógicos por favor si yo no puedo consagrar a alguien con la bendición del queso porque no estoy transmitiendo la gracia del episcopado con esta oración no estoy transmitiendo la gracia del episcopado y además al Espíritu Santo que se supone que parece ser que lo estoy intentando transmitir lo considero como una virtud o cualidad divina esto es la herejía de Arrio Arriana mire usted Arrio en el siglo IV decía entre otras cosas que Cristo Nuestro Señor no es Dios sino que es una criatura de Dios para Arrio solamente existe un Dios unipersonal el Padre el Padre engendra al Hijo como una herramienta para crear el mundo porque todo ha sido hecho por el Hijo por medio del Hijo entonces el Padre engendra al Hijo como una herramienta el Logos es una herramienta del Padre pero no es Dios tiene la naturaleza divina la misma naturaleza de Dios pero no es Dios misma naturaleza porque es Hijo de Dios pero no es Dios no es eterno e infinito como Él esta es básicamente la doctrina de Arrio niegar por lo tanto la divinidad de Cristo de la segunda persona de la Santísima Trinidad consecuentemente como hay una única persona un Dios unipersonal el Espíritu Santo para Arrio ojo ojo porque esto es muy serio mire usted la doctrina de Arrio básicamente hasta nuestros días ha llegado gracias a los apologetas cristianos es decir a los enemigos de Arrio a los santos apologetas como San Atanasio y otros que escribieron en contra de la doctrina arriana porque casi toda la doctrina básicamente se perdió y si no por medio de los apologetas por medio de los discípulos de Arrio solamente hay una frase una frase que nos ha llegado directamente desde los labios del mismísimo Arrio y sabe usted cuál es esa frase el Espíritu Santo es una virtud procedente del Padre una cualidad o fuerza procedente del Padre que es lo que me está diciendo ahora mismo la forma sacramental de Monseñor Montini la fuerza que de ti procede y el espíritu de gobierno que tu Dios ha tomado hijo claro si consecuentemente con la doctrina arriana que es la que profesan muchos protestantes entre otros un neo-arrianismo y en aras de ese ecumenismo para buscar unirnos a los anglicanos y a los protestantes que son neo-arrianos claro el hijo no es Dios es hijo de Dios pero no es Dios es inferior al Padre entonces el Padre le puede dar algo que el hijo no posee que es su espíritu de gobierno que es una fuerza que procede solo del Padre pero que no procede del hijo de la conclusión que le diste claro que le diste el espíritu de gobierno que le diste a tu hijo que tú diste a tu amado hijo y él entregó a sus apóstoles claro uno podría pensar a lo mejor decir bueno en la escritura es verdad que que Cristo mismo dice se me ha dado gobierno sobre todas las cosas etcétera pero sería habría para entenderlo católicamente supongo habría que entenderlo que no se le ha dado algo que no tuviera quiero decir como es una persona divina una cosa es la facultad de gobernar y otra cosa es una fuerza procedente que es un espíritu de gobierno que es una cualidad divina el Padre no puede el espíritu de gobierno el eufemismo de Pablo VI no se está refiriendo a a eso es que claro yo me gustaría conocer claro habría que preguntar a mí me gusta claro a lo mejor para ver esto más claro habría que revisar las las fórmulas que utilizan los anglicanos porque por ejemplo a mí me ha abierto mucho los ojos ver una celebración anglicana y darme cuenta y darme cuenta que es prácticamente igual que el nobu sordo lo había leído lo había tal pero no había visto una celebración anglicana y hace poco la vi y servidor estuvo en una ocasión en la catedral anglicana de Londres en San Paul así como va vestido con sotana cuando entramos una señora supuesta sacerdotisa o presbítera o como le queramos llamar nos invitó a concelebrar le dijimos que no lógicamente simplemente entramos unos compañeros y yo solamente para ver con nuestros propios ojos aquella ceremonia era más digna y más devota que muchos muchos nobu sordo celebrados en la iglesia de ahora mucho más tanto en la en la postura y en la posición y en la forma de estar de los anglicanos de los fieles como del que supuestamente oficiaba esa esa liturgia pero para para muchos que que les demonizan a ustedes esto que está diciendo aquí el padre es que eso es indiscutible es que eso se puede comprobar empíricamente como dice él ¿no? ¿el qué? ¿lo del episcopado de Montiño? no, no lo de que en muchas celebraciones anglicanas incluso hay más respeto que es que eso no admitir eso es que de escapar de la realidad y gracias hoy tenemos youtube que se pueden ir y comprobar ustedes mismos si es pero no nos vayamos del tema porque si no no asentamos no asentamos peldaños estoy transmitiendo el episcopado porque al final Isaac me estás un poco diciendo como lo que yo te decía antes es que el sujeto tiene cuerpo de parmesano cara de gruller y los pies le huelen a roquefort seamos objetivos por favor estoy transmitiendo la plenitud del sacerdocio diciendo infunde en este tu elegido la virtud o fuerza que de ti procede el espíritu de gobierno que tú diste a tu hijo estoy transmitiendo el sacerdocio ahí la plenitud del sacerdocio tal como usted lo ha explicado pues es complicado Isaac acuérdate que hemos empezado diciendo Dios es objetividad pura las cosas son lo que son no lo que uno cree que son eso es subjetivismo eso es subjetividad y eso lleva al indifferentismo y a un terreno farragoso que no es sino fruto del demonio y no de Dios Dios es objetivo y Dios es racional ahí nos está transmitiendo la plenitud del sacerdocio seamos lógicos seamos lógicos una fuerza procedente del padre solo del padre y no del hijo o sea primero estamos tratando supuestamente o a un supuesto espíritu santo como una virtud procedente del padre una cualidad no como a una persona divina lo cual ya en sí es una herejía además estamos usando las palabras textuales de labios de Arrio el espíritu santo es la virtud o energía procedente del padre es que lo dijo Arrio es que lo dijo Arrio mírenlo por ahí no me lo estoy inventando yo y quiénes son los neoarrianos hoy en día sobre todo anglicanos y protestantes y qué es lo que buscaba el concilio vaticano segundo el ecumenismo la unión con todos los cristianos un neoarriano va a aceptar la forma católica que habla de la plenitud del sacerdocio que hicieron entonces rebajar la forma rebajar no o sea cambiar por completo la forma sacramental de la transmisión del episcopado y anular por lo tanto la sucesión apostólica en la iglesia conciliar a esta conclusión llegaron también las monjas no sé qué pensarán los que nos escuchen pero les voy a decir lo mismo estamos hablando de hechos objetivos si un sacramento es un signo sensible que transmite de manera eficaz una gracia el sacramento tiene que transmitir la gracia que expresa y expresar la gracia que transmite y en esta forma de Pio del supuesto Pablo VI no se transmite el sacerdocio y si no miren ustedes Pontificali Romanis de Coniccio 1968 y vean las palabras que usa que son estas no me estoy inventando nada si no se transmite la sucesión el sacerdocio no hay sucesión apostólica no hay sacerdocio desde luego el panorama es totalmente caótico caótico vamos ahora a la invalidez de la Santa Misa bueno de la Santa Misa de la Misa del Novo Sordo ¿cómo llegamos a esa conclusión? vamos a ver primero tenemos que entender qué es la Santa Misa Santa Misa y Eucaristía Sagrada Eucaristía ¿es lo mismo? no la Santa Misa es el sacrificio la Sagrada Eucaristía por medio de la consagración pero la Sagrada Eucaristía permanece después de la Santa Misa si yo reservo el Santísimo en el Sagrario está la Sagrada Eucaristía pero no está la Santa Misa pues tenemos que distinguir entre Santa Misa y Eucaristía ¿qué es la Santa Misa? seguro que usted coincidirá conmigo que la Misa es el sacrificio de Cristo ¿verdad? porque es lo que nos enseña la Iglesia es la renovación incruenta del sacrificio cruento de Cristo en el Calvario vale aunque se celebren miles de millones de misas desde que Cristo instituyó la Sagrada Eucaristía hasta hasta el final de los tiempos no hay miles de millones de sacrificios sino un solo sacrificio actualizado y renovado continuamente a lo largo del tiempo pero un mismo sacrificio ¿verdad? ¿cuál es por lo tanto por ejemplo el poder o sea perdón ¿cuáles son las cosas que hacen falta para que haya sacrificio? para que haya un sacrificio pues básicamente hacen falta cinco cosas primero una persona que ofrezca el sacrificio es decir un sacerdote u oferente una víctima sensible para que ofrecer una vez que yo tengo la víctima que el oferente tiene la víctima tiene que ofrecerla al Padre a Dios y decir ¿por qué la ofrezco? es decir tengo que hacer un ofrecimiento un ofertorio se dice en latín el término ofertorio y una vez que yo tengo la víctima y la he ofrecido luego tengo que destruirla e inmolarla o sea la destrucción o inmolación matar la víctima y normalmente vamos a pensar un poco en los sacrificios del Antiguo Testamento que fueron instituidos por Dios Nuestro Señor ¿cómo se destruía la víctima? en el altar de fuego el altar de la Antigua Alianza era un gran brasero donde había fuego se echaban las víctimas y las devoraba el fuego el fuego es símbolo por lo tanto de la divinidad que consume la víctima ¿por qué se ofrece una víctima a Dios? porque el hombre una vez que ha pecado se ha apartado de Dios Dios es vida o sea nos apartamos de la vida caemos en la muerte no podemos volver a la vida porque nosotros somos limitados somos finitos Dios es infinito y para volver a la vida deberíamos restituir esa ofensa que hemos hecho esa deuda o sea debemos rescatar esa deuda que es una deuda infinita porque aunque el hombre es finito en cuanto la ofensa se hace a Dios que es infinito la ofensa adquiere una deuda infinita y solo un ser infinito puede hacer un acto infinito contrario o para rescatar la deuda infinita por lo tanto necesariamente Dios se tiene que hacer hombre siendo hombre y a la vez Dios poder rescatar esa deuda infinita por eso además necesariamente es la segunda persona de la Santísima Trinidad la que se tiene que encarnar ¿por qué? porque hemos dicho que la segunda persona es el Logos es el conocimiento aquel que conoce la realidad y que la puede encerrar en un signo para expresarla y hacerla sensible por lo tanto el Logos Divino la segunda persona de la Santísima Trinidad era al que le competía encerrar la esencia de Dios en el símbolo de su humanidad para poderla hacer sensible a los hombres y así poder también rescatarlos por medio de su pasión muerte y resurrección por medio de su sacrificio bien por lo tanto vamos al sacerdote el sacerdote para poder ofrecer una víctima en sacrificio ¿qué poder necesita? ¿qué facultad tiene que tener un sacerdote para poder ofrecer una víctima? ¿en qué consiste el orden sagrado? o sea la facultad que tiene que tener un oferente un sacerdote es poder y control sobre la víctima la víctima él tiene que anular la voluntad de la víctima y controlarla completamente voy a poner un ejemplo también como el que he hecho antes del queso imagínate a un sacerdote al sumo sacerdote Aarón que va a ofrecer de repente un cordero a Dios en sacrificio y según coge el cordero el cordero de repente pega un salto se le va de las manos y echa a correr mirando para atrás riéndose de Aarón ¿Aarón habría sido un buen sacerdote? no porque se le ha escapado la víctima es decir si Aarón no puede ejercer su poder sobre la víctima si el sacerdote no puede ejercer su poder sobre la víctima no puede ser sacerdote un sacerdote tiene que tener poder sobre la víctima tiene que controlar la víctima tiene que poseer la víctima yo no puedo ofrecer algo que no tengo yo no te puedo ofrecer el palacio real porque no es mío no lo tengo no lo poseo no tengo poder sobre el palacio real por lo tanto para poder ofrecer una víctima necesito poder sobre la víctima en eso consiste el poder del sagrado orden el sacerdocio pero claro ¿quién es la víctima en la santa misa? Cristo mismo y no es una víctima infinita ningún hombre puede tener tiene un poder infinito para ofrecer una víctima infinita se le desbordaría de las manos para entendernos gráficamente ¿no? por lo tanto ¿qué es lo que hace nuestro señor cuando otorga el sacerdocio a los apóstoles y para que estos lo transmitan? lo que está haciendo es él que es Dios y que sólo él puede ofrecerse a sí mismo porque sólo él tiene un poder eterno e infinito hace partícipes de ese poder a los sacerdotes de manera que todos los sacerdotes por mucho que haya cientos de miles de millones de sacerdotes a lo largo de la historia no tienen cientos de miles de millones de poderes sacerdotales sino que todos participan de un único y mismo poder eterno que es el poder de Cristo de poderse ofrecer porque es un poder infinito el poder del sacerdote por lo tanto la potestas ordinis que llamamos en teología sacramental es un poder infinito y eterno porque es el poder de Cristo por eso decimos que el sacerdote actúa en persona cristi lógicamente efectivamente sólo Cristo se puede ofrecer y sólo el sacerdote con el poder de Cristo puede ofrecer a Cristo puede ofrecer la víctima el sacerdote por lo tanto por el orden sacerdotal recibe poder sobre la víctima es entonces el que tiene poder sobre Cristo para traerlo del cielo a la tierra en la consagración en la transustanciación y por lo tanto se convierte en el custodio y portador de Cristo sólo el sacerdote que tiene poder sobre la víctima sobre Dios puede custodiarlo y puede portarlo entregarlo dar la comunión sólo el sacerdote que tiene poder sobre la víctima puede tocar la víctima ahora bien bueno y también lógicamente ahora que a la vez que tienes poder para entregar la víctima lógicamente necesariamente tienes que tener poder para preparar aquel que va a recibir la víctima limpiarlo por medio de la confesión por lo tanto el poder del sacerdote es poder de consagrar y poder de perdonar los pecados es la potestas ordinis resumiéndolo todo no vamos a entrar en más detalle porque si no necesitaríamos como tres vídeos más o cuatro pero bueno entonces ese es el poder del sacerdote el sacerdote por lo tanto ofrece una víctima hace falta un ofertorio vale ¿cómo se hace el ofertorio en la Santa Misa la Misa Católica? pues mira cuando el sacerdote coge la hostia eleva la hostia con la patena elevando los ojos al cielo se dirige al Padre Eterno y dice la oración recita la oración sus chipes sante pater recibe o santo padre aunque inmaculada hostia esta inmaculada hostia que yo te ofrezco por innumerables pecados ofensas negligencias por los de todos los circundantes o los que están aquí en el templo por los de todos los fieles cristianos vivos y difuntos para que para ellos y para mí sirvan para la vida eterna esa es la oración del ofrecimiento de la hostia es decir yo estoy ofreciendo una víctima por el perdón de los pecados expiatorio para perdonar los pecados luego cogemos el cáliz y decimos te ofrecemos señor el cáliz de la salvación para que sea aceptado por ti suban una ofrenda de suave olor hasta tu divina majestad por la salvación del mundo es decir ahora estoy ofreciendo el cáliz ofreciendo la víctima para la salvación del mundo estoy pidiendo es el fin impetratorio del sacrificio pedir a Dios aquello que necesitamos y que es lo que más necesitamos la salvación de nuestras almas y la salvación del mundo por lo tanto al ofrecerle el cáliz yo pido pedimos por la salvación del mundo luego tenemos el lavatorio de las manos volvemos al centro del altar se inclina sobre el altar el sacerdote y recita la oración con espíritu de humildad y ánimo contrito para que sea recibido el sacrificio y luego dice ven espíritu santificator ven veni santificator onipotente eterne Deus ven o santificador y onipotente Dios y bendice este sacrificio preparado para tu nombre ahora se invoca al espíritu santo la hostia y el cali la ofrecemos al padre eterno pero luego ya una vez que hemos ofrecido la hostia y el cali ahora ofrecemos de nuevo este sacrificio al espíritu santo nos lavamos las manos volvemos y ahora recitamos la oración sus chipes santantinitas recibe o trinidad santa esta oración que te ofrecemos en memoria de la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo de la santísima virja maría de san juan bautista de los santos apóstoles pedro y pablo de los que están en este altar para que a ellos y para ellos les sirva de honor a nosotros de salvación y aquellos por los que por los que rezamos en esta tierra intercedan por nosotros en el cielo es decir ahora ofrecemos el sacrificio al dios revelado uno y trino sus chipes santantinitas recibe o trinidad santa estamos por lo tanto ofreciendo el sacrificio al padre al espíritu santo y a la trinidad santísima no al hijo porque es el hijo el que se ofrece ¿entiende? y además invocamos la comunión de los santos lo hacemos en honor a los santos ellos que a ellos les sirva de honor a nosotros para la salvación y que ellos rueguen por nosotros se invoca a la comunión de los santos son unas oraciones preciosas preciosas y llenas de sentido y de significado y verdaderamente estoy ofreciendo algo ¿verdad? yo si no tuviéramos la polémica sobre la que tratamos haría un vídeo solamente de esto y me parece maravilloso si quieres podemos hablar luego hacer un vídeo otro día detenidamente pero bueno vamos a la conclusión y luego si quieres un día lo desgranamos más mirando más en detalle que no estaría mal pero bueno es la primera vez que hablo contigo y vamos solamente a explicar dos cositas pero bueno vale entonces es que no son cosas menores claro es que las hermanas no han dado el paso que han dado por cosas menores ni por operaciones inmobiliarias como les acusan son religiosas y saben muy bien lo que se hacen y por qué se lo hacen entonces bueno continuemos entonces vale decíamos que en el ofertorio efectivamente ofrecemos una víctima claro pero la víctima es Cristo pero Cristo hasta la transustanciación no llega entonces ¿de qué manera puedo estar ofreciendo a Cristo cuando estoy ofreciendo el pan y el vino que todavía no es Cristo de manera incoativa que se llama es decir un acto incoativo es un acto que se desarrolla en el tiempo ofreciendo esta hostia inmaculada estoy ofreciendo a Cristo porque Cristo cuando baje a la hostia los accidentes del pan de la hostia no van a desaparecer entonces ofreciendo los accidentes estoy ofreciendo a quien luego va a estar bajo esos accidentes es decir el ofertorio es un ofrecimiento de manera incoativa estoy haciendo ya el ofrecimiento de Cristo para cuando cuando venga cuando baje a la sagrada hostia y al cáliz con vino y agua vale entonces llega la transustanciación durante la consagración ahora ya proveemos la víctima ahora ya tenemos la víctima en el momento de la consagración luego tenemos por lo tanto a un sacerdote que hace un ofrecimiento de la víctima tenemos ahora una víctima una víctima real que es Cristo mismo en la sagrada eucaristía y ahora tenemos que destruirla ¿cómo destruimos la víctima? pues por medio de la comunión la comunión del sacerdote es esencial y obligatoria la de los fieles no porque los fieles pueden o no participar pero el sacerdote tiene que comulgar ¿por qué? porque el sacerdote en persona cristi al igual que Cristo es sacerdote víctima y altar Cristo es sacerdote porque es el único que puede ofrecer y ofrecerse víctima porque es la víctima que se ofrece y altar porque él en su humanidad o sea su humanidad ha sido destruida por la divinidad en el momento en el que Cristo muere y resucita en el momento de la resurrección la humanidad la divinidad como el fuego del altar de la antigua alianza devora por completo la humanidad de Cristo todo aquello que hay de humano teniendo en cuenta que los humanos son compuestos de materia y estamos por lo tanto limitados por las coordenadas espacio-temporales espacio y tiempo en el momento en el que Cristo lo que sería la glorificación el cuerpo es glorificado efectivamente Cristo destruye el espacio y tiempo de su humanidad por medio de la divinidad e introduce ahora su humanidad en el presente eterno de Dios no espacio y no tiempo por eso cuando resucita se aparece de repente en el cenáculo sin atravesar paredes sin abrir puertas ¿por qué? porque no está limitado a las coordenadas espacio-temporales entonces ya ahí entra y de repente están los discípulos de Maúl y se lo encuentran al lado y está cenando con ellos o está partiendo el pan con ellos y de repente cuando quieren darse cuenta ya no está porque no está limitado por el espacio y el tiempo la humanidad ha destruido como el fuego del altar la humanidad de Cristo o sea o lo que había de humanidad sobre todo de límites de la humanidad para entenderlo no es que no sea hombre sigue siendo hombre por supuesto que sí pero es la humanidad gloriosa es el cuerpo glorioso vale entonces el sacerdote al igual que Cristo es sacerdote víctima y altar entonces él es altar por eso él tiene que coger la víctima y comulgar sumir la víctima porque así como el altar de fuego de la antigua alianza devoraba la víctima el sacerdote como altar viviente devora la víctima de Jesús de sacramentado en el fuego de su cuerpo en el fuego interno de su cuerpo por eso es necesaria la comunión del sacerdote ya tenemos el sacrificio ¿verdad? tenemos a un oferente que ha ofrecido una víctima que la ha inmolado y la ha destruido en el fuego de su cuerpo veamos ahora por ejemplo en el nobu sordo o sea si no se dan estas cinco cosas bastaría otras cuatro sobre todo inmolación y destrucción viene a ser lo mismo si no se dan estas cuatro cosas no habría sacrificio volvemos a decir lo que le he dicho al principio sí una pregunta luego también las digamos la materia de la para consagrar las especies que tiene que ser la correcta también ¿no? por supuesto efectivamente vale es que bueno como estamos hablando de la misa como sacrificio no estaba hablando pero por si alguno en la iglesia occidental tiene que ser pan ácimo sin levadura mientras que en los ritos orientales se permite el pan fermentado bueno eso ya es cuestión de disciplina litúrgica pero por supuesto hay que obedecer a la iglesia porque si un católico de rito latino romano celebra con pan fermentado es inválido porque no es materia válida aunque lo haga los orientales da igual de la misma manera si un oriental celebrase con una hostia ácima como hacemos en el rito occidental sería inválida la misa porque no habría víctima al no haber víctima no hay sacrificio por lo tanto es inválida la consagración y es inválida la misa efectivamente una cosa rápida también tiene que tener la intención de hacer lo que la iglesia a la hora de consagrar sí, sí, sí siempre, siempre siempre eso en todos los sacramentos hemos dicho que eran requisitos para todos los sacramentos hace falta la intención claro efectivamente vale, ya está eso es vale, vamos ahora por ejemplo a los cambios que hizo Monseñor Montini en el Novo Sordo en 1969 en 1969 Monseñor Montini en la Institutio Missalis Generali Romani le mandaré luego un enlace sobre todo a la original está en latín pero la original de 1969 porque la que hay ahora mismo en el enlace de Vatican Vá ha sufrido muchos cambios a lo largo de los años hasta el día de hoy incluso algunas cosas la han medio medio mejorado pero tenemos que irnos a los documentos siempre oficiales a los que promulgó el legislador y el legislador o supuesto legislador en ese momento era Monseñor Montini conocido como Pablo VI entonces vayamos al original que es el de 1969 mientras que la iglesia nos dice que la definición de misa es el sacrificio incruento de Cristo en el Calvario renovado de manera incruenta por lo cual el sacerdote es un sacrificador que tiene poder sobre la víctima ahora sin embargo Monseñor Montini nos dice que en la definición que da de misa misa seuchena domínica dice la misa o la cena del Señor es la sinaxis es decir asamblea o reunión del pueblo de Dios en torno a la mesa de la palabra presidida por el sacerdote ¿dónde está el oferente? ¿dónde está el sacrificio? ¿dónde está la víctima? ¿dónde está? es una sinaxis una reunión de un pueblo en torno a una mesa de la palabra presidida o sea el sacerdote ya no es un sacrificador que ofrece y sacrifica a una víctima que tiene poder sobre una víctima infinita sino que preside una asamblea es un presidente claro si yo soy un presidente no puedo dar las espaldas a la asamblea por eso giran los altares entre otras cosas pero eso es lo de menos la posición del altar ahora no vamos a entrar eso podemos entrarlo otro día pero vamos a ir a lo esencial estamos diciendo que para que haya sacrificio tiene que haber cinco cosas sacerdote víctima etcétera vale el sacerdote lo eliminó en 1968 con la reforma del pontifical romano no habiendo obispos no hay sacerdotes es así de sencillo yo no puedo consagrar obispo a alguien con la bendición del queso yo no puedo transmitir la plenitud del sacerdocio diciendo infunde la fuerza que de ti procede esto es una conversación de besugos para entendernos qué hora es manzanas traigo me estás respondiendo no estás transmitiendo la gracia del episcopado no ya estás es así de sencillo por lo tanto no hay sacerdotes no hay sacrificio pero bueno además de que han quitado el sacerdocio un año antes de quitar la misa han quitado el ofertorio dígame ¿dónde hay un ofertorio ahora en la misa nueva? no hay ofertorio es decir no hay ofrecimiento de víctima no hay ningún ofrecimiento porque hemos visto antes las oraciones que no las he recitado todas podríamos verlas un día más detenidamente porque hay más pero bueno hemos visto las oraciones del ofertorio en la misa católica sin embargo vamos a ver por ejemplo la de el novus sordo ¿cómo se dice ahora? bendito eres señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bebida de salvación ¿qué he ofrecido? ¿estoy ofreciendo una víctima por el perdonar los pecados? ¿estoy ofreciendo una víctima pidiendo la salvación del mundo? ¿estoy ofreciendo una víctima en alabanza a Dios fin latreútico? estoy dando gracias a Dios bendito eres Dios del universo pero fíjate fíjate en estas palabras es como una fiesta es como una fiesta de la cosecha sí pero es que es más grave todavía es más grave todavía ahora verás porque fíjate solamente en estas palabras bendito eres señor Dios del universo te reto a a ti y a cualquier oyente y vicente a que me encuentren en la sagrada biblia una sola cita solo una en la que se dirija a Dios como rey del universo solo una si me dicen una yo me hago conciliar en serio no la hay no la hay pero bueno ahí está el reto ahí está el guante recójanlo si quieren y busquen rey del universo Dios del universo ¿quiénes son los que hablan del Dios del universo? Isaac el gran arquitecto del universo el Gau o Grau ¿quién habla del Dios del universo? ¿sabe usted de dónde viene esta expresión bendito eres señor Dios del universo? pues mira usted de los judíos talmúdicos del Talmud del siglo II cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por Tito los judíos tuvieron que salir exiliados como bien sabemos la diáspora claro una religión la religión revelada por Dios en el Antiguo Testamento a los patriarcas a los profetas y demás cuyo culto gira en torno al sacrificio que se realiza única y exclusivamente en el templo de Jerusalén en el momento que nos quedamos sin templo y nos quedamos sin posibilidad de ofrecer el sacrificio en la diáspora necesitamos inventar una liturgia nueva nuevos ritos nuevas oraciones un nuevo culto una nueva religión el judaísmo talmúdico rabínico desde el siglo básicamente II hasta el siglo VI se fueron recopilando diferentes enseñanzas de varios rabinos judíos por eso se conoce como judaísmo rabínico en una serie de tomos que sumados en total llamamos talmúd en el talmúd judío hay un tratado dentro del Seder Serain que es uno de los tratados del talmúd nos encontramos con otro tratado que es el tratado de las Bellarot son Bellarot Bellarot es quiere decir oraciones perdón bendiciones o alabanzas los rabinos judíos del siglo II sobre todo a partir del año 150 empiezan a decir dentro de esa liturgia que tienen que inventarse ahora para llenar el vacío que ha dejado la falta de sacrificio vienen a decir que todo el mundo todos los judíos tienen que recitar bendiciones a Dios por todos los actos por los que reciban algún tipo de beneficio tengo que alabar a Dios cada vez que me voy a lavar las manos cada vez que la mañana voy por primera vez al baño cada vez que voy al baño y exonero el vientre doy alabo a Dios por haber creado al hombre con orificios cada vez que como pan cada vez que bebo vino cada vez que como fruta si es uvas higos u otra cosa o miel o lo que sea tengo otra bendición distinta si es hasta tal punto que llegan a afirmar un rabino en el año 150 que todo buen judío tiene que recitar más de 100 bellarotas al día mire sabes como empiezan todas esas bellarot y esto vuelvo otra vez a retar a los oyentes apunten escrito es con B de Barcelona bejarot bellarot bejarot busquen bellarot bejarot en Google si es que estamos en la era de la información y es cuando la gente menos información tiene busquen bellarot busquen bejarot en internet y verán que van a tener las bendiciones de los judíos que siguen recitando hoy en día no estoy criticando a los judíos simplemente estoy diciendo lo que ellos hacen vale como empiezan las bellarot si ustedes buscan bellarot en Google verán que todas empiezan de la misma manera barujata adonai adonai el ojeinu melech haolam barujata bendito eres adonai el ojeinu señor dios nuestro melech haolam rey del universo me puede decir usted que pinta una oración judía talmúdica rabínica en lo que sería el momento culminante del ofrecimiento de la víctima me estoy acordando del efod que llevaba Pablo VI efectivamente llevaba el efod eso es también claro el efod del sumo sacerdote es que era es que era tantos tantos gestos tantos gestos no sólo al ecumenismo con las denominaciones cristianas sino con los judíos y otras religiones yo sólo quiero hacer una puntualización o sea vamos a ver el tema de dios del universo yo aquí lo he mirado hace un momento vale me aparecen varias lo que pasa que claro aquí está el adayo aquel que decía traductor traidor que eran los originales que eran los originales claro por eso porque aquí yo he hecho una búsqueda rápida lo digo en el vídeo porque seguramente mucha gente que esté viendo el vídeo hará la búsqueda entonces en vez de luego entrar a lo mejor alguien hace un vídeo de respuesta tal lo voy a lo vamos a hablar aquí y bueno entonces por ejemplo si uno busca dios del universo en la biblia aquí me ha salido a mí el salmo 46 por ejemplo con nosotros está el dios del universo él es dios de nuestro pueblo etcétera etcétera y luego salmo 84 dice también dios del universo que bello es tu templo la casa y luego en amos 9 dice soy dios el señor del universo toco la tierra y la hago estremecer etcétera etcétera yo lo que quiero decir aquí es que quizás volvemos a la pregunta de antes es decir si uno lo busca bote pronto es verdad que los enlaces que me salen son enlaces protestantes es que eso te iba a decir de la reina por eso quería hacer la puntualización porque los estaba viendo y digo entonces aunque sea una expresión que pueda aparecer en la biblia que habría que irse primero al original para ver realmente lo que dice cuál es la necesidad de cambiarlo todo y volver a coger algo que no hace justicia al estado de la alianza porque recordemos que esto pertenece al antiguo testamento y lo que está viniendo a hacerse en el nuevo testamento pues no es lo mismo y además es que fíjate la iglesia ofrece el sacrificio a Dios como tal y cual él se ha revelado al Dios uno y trino recibe Trinidad Santa sus chipes Santa Trinitas ofrece al Padre Eterno y lo ofrece al Espíritu Santo porque es el Hijo el que se ofrece sin embargo aquí hablamos de un Dios del universo que no sabemos si es o no es Trinidad es una denominación completamente ambigua y para nada concreta mientras que la iglesia se dirige a la Santa Trinidad a sus chipes Santa Trinitas a la Santísima Trinidad claro por eso digo que en el contexto de los cambios es decir porque los protestantes también cogen la Biblia para hacer de su capa un sallo o incluso pues el demonio utiliza partes de la escritura para atentar a nuestro señor y el señor pues le rebate con otras partes de la escritura aquí el corazón de la cuestión es que la iglesia estaba digamos en un estado de enfrentamiento con el mundo después de la segunda guerra mundial especialmente que es lo que siempre ha hecho la iglesia enfrentarse al mundo y parece que estos hombres yo sinceramente es una locura lo que les llevó a querer cambiarlo todo absolutamente todo pero por qué tampoco tenemos los casos porque eso estaba ya predicho luego entraremos en eso a ver entonces vamos con el ofertorio por un lado hemos quitado un ofrecimiento ahora mismo estamos haciendo una alabanza bendito eres señor dios del universo una alabanza judía talmúdica por cierto no sé si saben ustedes que en el talmud hay episodios donde se dice que cristo nuestro señor está condenado en el infierno hirviendo en una olla de excrementos y que la santísima virgen concebió a nuestro señor después de una relación adultera con un soldado un legionario romano llamado ben yusef eso aparece en el talmud y de ese compendio de enseñanzas rabínicas se sacó el corazón que ahora se usa en la misa de monseñor montini pues miren ustedes no sé es que como diría aquel no hay más preguntas señoría sigamos de todas formas bendito eres señor dios del universo por este pan este vino fruto de la tierra y del trabajo del hombre vamos a ver a qué condenó dios a adán después del pecado original al trabajar y a trabajar con esfuerzo porque el hombre dios fue creado o sea el hombre fue creado por dios para trabajar el edén pero sin esfuerzo lo iba a trabajar iba a ir a pedir lo que quisiera y la naturaleza se lo daba sin embargo ahora lo condena a trabajar con esfuerzo in laboribus nos dice la vulgata latina labor es esfuerzo in laboribus y comerás con el sudor de tu frente y cuando tú la siembres te producirá espinas y abrojos ¿por qué? porque la tierra ha quedado maldita por tu pecado vale pues entonces en el momento principal del sacrificio en el que tengo que ofrecer la víctima por el perdón de los pecados yo ahora le digo mira el fruto de mi trabajo tú me has condenado a trabajar pues toma el fruto de mi trabajo y además mira el fruto de la tierra tú me habías dicho que la tierra quedaba maldita y que me iba a dar espinos y abrojos pero me ha dado uvas para hacer vino y me ha dado trigo para hacer pan ¿te das cuenta de la maldad que hay detrás de esa expresión? o sea en el momento en el que yo tengo que ofrecer una víctima por la expiación de los pecados me igualo a Dios el hombre se iguala a Dios y le dice mira lo que te traigo el fruto de mi trabajo y de la tierra tú me has condenado a trabajar y me has maldecido la tierra pero yo te traigo un buen trabajo y un buen fruto es una sí, perdón no que siempre lo he visto como incluso un guiño a una sociedad materialista completamente la verdad es que siempre me llamó la atención eso porque porque era como diciendo bueno si yo no sé me dedico a una cosa que no es la agricultura entonces me recuerda un poco ¿no? a lo de a la ofrenda de Caín y Abel ¿no? que es Caín el que ofrece una ofrenda de vegetales o algo así ¿no? no ofrece no ofrece una sangre digamos ¿no? y en fin me recuerda un poco perdón así es que luego se me olvida a lo mejor a a la preponderancia que se le otorgó a San José que no es que no la tenga ojo por parte de Juan XXIII para hacerlo obrero San José obrero y a mí y a mí eso me recordaba a todo el problema con la Rusia comunista de la época no sé cómo se dice la palabra porque la o si o politico o politico o algo así que es como no enfrentarse directamente con el comunismo bueno no sé pero me dio la sensación lo he dicho ya en otros sitios de 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 configurar a San José con el el obrero para hacer un guiño a ese comunismo que el cielo pidió que se luchara contra él mediante la consagración de Rusia y que nunca se se hizo como el cielo quería no sé bueno perdón totalmente de acuerdo efectivamente eso es una introducción ya de del concilio y demás y precisamente para congraciarse con el comunismo si eso es eso es innegable efectivamente bien pues entonces pero fíjate es que además si comparamos por ejemplo esta bendición o alabanza con las bendiciones que hay en el ritual católico en el ritual romano antes hemos hablado de la bendición del queso te la he citado literalmente como dice bendice señor esta criatura de queso o de mantequilla porque es la misma bendición tanto para el queso como para la mantequilla esta criatura de queso o de mantequilla que tú que tú te has dignado producir a partir de la grasa o de la enjundia de los animales hay otra gracia por ejemplo la bendición de la cerveza bendito eres que es muy antigua es de la edad media bendición de cervezas desde muy antiguo y vino y mil cosas más bendito ese señor esta criatura de cerveza que tú te has dignado producir a partir de la enjundia de la grasa del cereal es decir la iglesia o sea no es que Dios sea un cervecero un maestro cervecero ni un maestro que ser Dios no hace materialmente las cosas ahora bien la iglesia al recitar estas oraciones lógicamente son en latín pero bueno para que la gente no se entienda las estoy recitando en español al recitar estas bendiciones y estas oraciones lo que está haciendo es reconocer que Dios es el creador de todas las cosas es el principio creador primero o principio de todas las cosas es la causa primera la causa final hacia la que todo tiende la causa eficiente y la causa material material porque él creó la materia de la nada y toda la materia por lo tanto viene de Dios por lo tanto es causa material eficiente porque solo él es solo él es la realidad con mayúscula y solo participando la realidad a otros seres los seres son entonces todas las cosas que existen existen porque reciben el ser el hecho de ser el ser en acto como se dice en filosofía o como queramos de Dios que es la realidad por lo tanto Dios es el creador Dios es el productor del queso de la mantequilla del vino de la cerveza del pan y en todas esas oraciones incluso en las oraciones más novedosas como puede ser la bendición de una máquina locomotora o de los aviones o de tal se reconoce que Dios es el productor de las cosas sin embargo yo he oído y seguro que muchos de ustedes han oído el comentario de gente que no es creyente a mí me ha pasado de estar de bendecir yo la mesa y decir señor gracias por esta comida y alguien responderme no 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 gracias a Dios no el obrero el agricultor es el que ha sacado el melón este que estás bendiciendo tú no Dios si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los centinelas él es el provisor y el providente de todo y es la causa primera última eficiente y material de todas las cosas él es el productor de nada le sirve al hombre hacer las cosas si Dios no les concede la realidad pero sin embargo ahora por cierto ya no se llama ofertorio se llama presentación de dones si nos vamos al actual misal romano de de monseñor montini o al instituto generalis misalis romani de 1969 veremos que no aparece la palabra ofertorio solamente se habla de presentación de dones presentatio donorum presentación de dones yo en el ofertorio o lo que se supone que tendría que ser el ofertorio ahora estoy ofreciendo estoy perdón presentando unos dones y bendiciendo y alabando a Dios por esos dones que yo le presento pero no ofrezco nada se dan cuenta y además encima me estoy riendo en la cara de Dios es una mofa satánica tú me has castigado a trabajar la tierra con sudor la tierra queda maldita y me va a dar malos frutos toma yo ahora te traigo los buenos frutos de la tierra y mi trabajo para que veas es una mofa satánica completamente es que no estoy ofreciendo nada y hemos dicho antes que hace falta cuatro cosas para que haya sacrificio oferente sacerdote víctima cosa sensible ofrecimiento de la víctima si no tengo ofrecimiento de la víctima ¿puedo tener sacrificio? no 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 si yo no ofrezco el cordero a Dios antes de quemarlo en el altar de fuego pues lo tiraré al altar de fuego pero para qué con qué fin estoy haciendo eso un sacrificio tiene que ser algo objetivo volvemos a lo que decíamos al principio Dios es objetivo Dios es objetividad pura Dios es razón todas las cosas que vienen de Dios son racionales razonables y lógicas yo no puedo hacer gestos ilógicos ala tiro un cordero ahí ya está ofrecido no tengo que presentarlo tengo que ofrecerlo mejor dicho a Dios ¿y por qué te lo ofrezco? pues para el perdón de los pecados por la salvación del mundo y porque eres Dios en alabanza pero si no ofrezco no sacrifico es así de sencillo ¿sí o no? sí, sí por lo tanto el nobu sordo no es misa no es sacrificio es la reunión o sinaxis del pueblo de Dios en torno a la mesa de la palabra presidida por un presidente porque ahora el sacerdote ya no es sacrificador además si nos vamos a la definición que dan de sacerdocio en Presbiterorum Ordinis otro de los documentos de Monseñor Montini nos dice que y en Lumen Gentium un documento también del concilio nos dice que la finalidad del sacerdote es predicar la palabra pero no hemos dicho que la finalidad del sacerdote la facultad que tiene que tener el sacerdote para ser sacerdote que el sacerdote es un sacrificador y es un oferente es poder sobre la víctima yo no tengo poder sobre la víctima no la puedo ofrecer si yo como sacerdote solamente tengo la finalidad de predicar una palabra de predicar la palabra no tengo la facultad de ofrecer una víctima ¿se dan cuenta? ¿por qué? porque la facultad de enseñar de predicar no es propia de los sacerdotes sino de los obispos ¿a quién le dijo Nuestro Señor y de al mundo entero a los apóstoles? ¿cuándo? en el momento previo a la ascensión ¿y con qué palabras? porque en esas palabras que es lo que se llama como se conoce como misio apostólica el envío apostólico en esas palabras Dios Nuestro Señor a los apóstoles le da las tres facultades necesarias para ser sacerdotes sacerdote profeta y rey ¿cómo le dice? ir al mundo entero predicando el evangelio es decir enseñando por medio de la palabra y de la predicación enseñando le da por lo tanto poder para enseñar como profeta y bautizando a todos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo es decir introduciéndolos en mi cuerpo para poderlos santificar limpiarlos del pecado y administrarles los sacramentos por lo tanto al decirle y bautizando en el nombre les está dando poder para santificar como sacerdote y luego le dice y haciendo guardar las cosas que yo os he enseñado ahí les está dando por lo tanto el poder de gobernar como reyes a aquellos que tienen que enseñar y santificar gobernar por medio de mandatos aquello que yo os he enseñado en esa misión apostólica que es sólo para los apóstoles es a ellos a los que les da el mandato de predicar enseñar y gobernar sometidos siempre claro en unión con Pedro que es el que tiene que confirmar a los hermanos en la fe y por eso su fe no va a caer como le dicen en el cenáculo entonces el sacerdote la final sí perdón bueno no sé si se adelantan me vale yo lanzo la pregunta y usted la contesta cuando cuando pueda entonces cómo encaja todo eso en la posición sedevacantista según el plan de Dios que está profetizado es decir todos hablamos de eso sí te me has adelantado hago ya porque es que luego se me olvida no te preocupes que lo vamos a tratar y si no recuérdamelo vale entonces decimos que y además el concilio de Trento bueno y el magisterio de la iglesia nos ha enseñado siempre que la finalidad del obispo es predicar pero ¿por qué? porque el obispo ya es sacerdote como sacerdote ya tiene la finalidad de santificar ¿qué es lo que pasa? que ahora como obispo tiene la finalidad de predicar y de gobernar solo el obispo tiene jurisdicción para gobernar a la grey y para poderlo santificar entonces es el obispo es el obispo el que concede el permiso para que otros sacerdotes se dediquen a la predicación o religiosos efectivamente efectivamente eso es que es lo que se conoce como la misio canónica cuando hablamos en teología sacramental y en derecho sacramental hacemos la distinción entre la misio apostólica que es la de los apóstoles y la misio canónica las credenciales la facultad de predicar y de confesar también porque para confesar aunque el sacerdote por el sacerdocio tiene el poder de absorber los pecados como es absorber o sea retener pecados o sea retener delitos o quitar delitos es un acto de gobierno de jurisdicción y el sacerdote no tiene facultad de gobierno propiamente dicha sino poder sobre la víctima el que tiene facultad de gobierno es el obispo que es el que tiene que enseñar hacer guardar los mandatos que Cristo ha dado por medio de mandatos gobierna entonces el obispo tiene que permitir al sacerdote darle jurisdicción licencia para que pueda absorber o retener pecados pero efectivamente para eso hace falta la jurisdicción eso es pero claro esto es lo que nos ha dicho siempre la iglesia sin embargo ahora creo que es lo que decía Lutero Lutero empezó quitando el sacrificio para Lutero la liturgia la eucaristía no era un sacrificio además él llegó a decir que le pesaba en el alma haber celebrado durante los 15 años que fue sacerdote católico haber celebrado el abominable sacrificio católico que prefería haber sido la persona más criminal en el mundo y cometer los peores pecados del mundo antes que haber celebrado como celebró durante 15 años el abominable sacrificio católico estas son palabras de Lutero al que luego meten en el aula de Pablo VI y no sé qué más y le ponen florecitas y mil cosas más pero claro lógicamente si no hay sacrificio Lutero y todos sus compañeros decían que ya no tiene sentido el sacerdocio como sacrificador ahora mismo entonces los presbíteros son aquellos que tienen que predicar la palabra y todo gira en torno a la palabra porque alimentamos al pueblo por medio de la palabra no ya por Jesús sacramentado por Cristo en la Sagrada Eucaristía sino por medio de la palabra y eso es lo que nos dicen ahora ahora el sacerdote le vuelvo a decir miren ustedes Lumen Gentium o miren presbiterorum ordinis que son documentos oficiales del Vaticano la finalidad del sacerdote ya no es ofrecer el sacrificio sino predicar la palabra y luego dice celebrar el culto divino ¿me puedes decir que es el culto divino? porque la palabra el término culto divino o culto simplemente es la que usan los protestantes porque no creen en el sacrificio sin embargo ahora la finalidad del sacerdote es predicar y celebrar el culto yo lo que veo es que lo que veo es que se va aislando la necesidad al final todo lo que veo durante los años es que todo se reduce a una cosa no somos pecadores por lo tanto no hace falta que podemos darle el culto a Dios pero no hace falta sacrificar nada para nuestra salvación porque no somos pecadores porque nos salvamos justamente por creer en Dios la justificación por la fe de Lutero solamente es un protesto nos salvamos protestantismo claro Lutero la justificación por la fe que fue la principal la principal cuestión del luteranismo y del protestantismo yo no sé que usted como se relaciona con las profecías de Garabandal pero hace poco salió a relucir un fragmento de lo que decía David que no de muchos sacerdotes cardenales obispos van por el camino de la perdición y parece ser que esas palabras se completaban con vamos directos al protestantismo pero eso se ha sabido ahora me hace gracia lo que estamos hablando con esas afirmaciones claro fíjate que de todas formas bueno no si quieres otro día hablamos de Garabandal porque si no vale pero mira las revelaciones privadas no solo no son objeto de fe sino que además en la mayoría de los casos hay que tener mucho cuidado con ellas o sea incluso la misma revelación de nuestra señora en Fátima o en Lourdes puede o no creerse no son objeto de fe divina hay que distinguir entre fe divina y fe eso está claro yo creo que la mayoría de gente que ve este canal y otros lo saben pero no deja de llamarme la atención porque gracias a eso gente que no estamos abezados a todo el conocimiento por ejemplo que usted está usando aquí podemos entender más fácilmente lo que usted está explicando por eso lo mencionaba vamos a ir ahora a revelaciones pero a revelaciones de la Sagrada Escritura no a revelaciones privadas es decir a la educación pública porque la sede vacante prolongada está predicha en el Evangelio y en el Nuevo Testamento no lo invitamos nosotros no sé si alguna vez lo has leído o no pero nuestros lo predicen entonces no quiero cambiar el orden que usted tenía pensado siga y si es más claro básicamente tenemos que tenernos un poco más en la invalidez de la misa del Novo Sordo como sacrificio pero bueno ya hemos dicho que no hay sacerdote porque hemos visto que han anulado el sacerdocio hemos dicho que no hay ofertorio también porque no hay ofertorio o sea si alguien encuentra un ofrecimiento en el Novo Sordo por favor que me lo diga no hay ofrecimiento es una presentación de dones se ha cambiado la intención del sacerdocio o sea el sacerdote ya no es un sacrificador es un presidente se ha cambiado la intención de también en la misa en la consagración de la Sagrada Eucaristía porque salvo algunos sacerdotes que son un poquito más conservadores y puedan pensar que verdaderamente está nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad por medio del misterio de las transustancias Dios la gran mayoría hoy en día piensa que está en medio de la asamblea que se hace presente en virtud de la promesa de donde dos o tres o más están en mi nombre y además esto lo dice Monseñor Montini en la definición de la misa en Instituto General y Misali Romani en 1969 y donde se hace presente en virtud de su promesa donde dos o más están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos también ¿cómo proveemos la víctima? no hay sacerdote no hay ofrecimiento de la víctima ¿cómo se provee la víctima durante la consagración? y usted ¿cuáles son las palabras de la consagración? ¿me sabría decir las palabras de la consagración? Isaac la forma por la cual el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el cálice en la sangre de Cristo cuerpo, sangre, arme, divinidad repitiendo las palabras de la última escena es que no me siento digno de repetirlas os ayudo yo no te voy a poner en apuro mira la iglesia católica la iglesia católica siempre ha dicho ya desde muy antiguo y esto luego lo ratifica su santidad Inocencio III en el siglo XI y luego el concilio de Florencia ni siquiera estoy hablando del concilio de Trento que siempre cuando hablamos de esto no de no, no, no estoy hablando de la iglesia ha habido 20 concilios ecuménicos y los concilios ecuménicos son dogmáticos todos porque normalmente los concilios ecuménicos se tratan cuestiones de fe y son dogmáticos nos dice la doctrina y el catecismo de San Pío X y el de Roma y el romano el catecismo romano de Trento que la iglesia tiene asegurada la existencia del Espíritu Santo en los concilios ecuménicos son dogmáticos ha habido 20 concilios dogmáticos hasta el concilio Vaticano convocado por su santidad Pío IX en el siglo XIX lógicamente el XXI que sería el Vaticano II no lo reconocemos ¿por qué? porque va en contra de los 20 concilios anteriores vamos a ver el concilio de Florencia su santidad de Inocencio III Calixto el Papa Calixto creo que era IV ahora no recuerdo el ordinal bien pero bueno todos dicen que las palabras de la consagración son las que hay en el misal y las que hay en el misal son las siguientes para la hostia esto es mi cuerpo porque esto es mi cuerpo oc est enim corpus meum porque esto es mi cuerpo esas son las palabras de la forma sacramental y para el Cali y que es enim calis sanguinis mei porque este es el Cali de mi sangre sangre de la nueva y eterna alianza que se ha derramado por vosotros y por muchos misterio de fe perdón y que es enim calis sanguinis mei novi eterni testamenti misterium fidei o sea del nuevo eterno testamento misterio de fe que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados esas son las palabras de la consagración según dice la iglesia católica y los concilios dogmáticos como el de Florencia que es anterior al de Trento y además nos dice que las palabras de la consagración Calixto III creo que fue he dicho cuarto tercero que las palabras misterio de fe misterium fidei en la consagración del calis no se pueden sacar de ahí ¿por qué? porque aunque no las pronunciara nuestro señor o no aparezcan mejor dicho en los evangelios sin embargo es de tradición apostólica y los apóstoles desde el primer momento incluyeron las palabras misterio de fe en la consagración del calis durante la consagración por lo tanto una forma sacramental que ha sido blindada dogmáticamente por el magisterio de los papas y por un concilio dogmático como el concilio de Florencia puede cambiarse no puede cambiarse sin embargo Monseñor Montini en Instituto General y Misali Romani nos dice que a partir de ahora a partir de ahora para las la forma para la consagración de la hostia las palabras son las siguientes tomad y comed todo de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros ¿qué es lo que estoy haciendo con esto? introducir un tono narrativo ya no es un ya no es una acción que el sacerdote en persona cristi con el poder mismo de Cristo actualiza y renueva esto es mi cuerpo no y dijo tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros es un hecho narrativo y efectivamente si nos vamos al Instituto General y Misali Romani de 1969 de Pablo VI bueno de Monseñor Montini nos dice no habla de consagración en ningún momento habla de Instituto Narrationis la institución de la narración claro porque no se está actualizando un sacrificio estamos celebrando el memorial de nuestro Señor en torno a una mesa de la palabra presidida por un sacerdote en torno a una asamblea han cambiado la intención por lo tanto de la consagración totalmente la han cambiado y luego en el cáliz nos dice para las para las para el cáliz serán estas tomad y bebé todo de él porque esto es mi sangre de la nueva alianza y eterna que sea derramada por vosotros y por muchos dice por muchos luego tradujeron por todo pero eso es una mala traducción no vamos a pararnos en eso por muchos para el perdón de los pecados y dice Monseñor Montini y las palabras misterio de fe han sido sacadas de la consagración para luego dar entrada a una aclamación o sea me da igual lo que haya dicho el concilio comunico dogmático de Florencia que yo hago lo que a mí se me antoja que esto puede hacerlo un papa llevarle la contraria a un concilio dogmático y cambiar una forma sacramental que ha sido blindada dogmáticamente yo he tenido debate con gente a lo largo de los años algunos me han dicho que efectivamente un papa básicamente en estos temas podría hacer lo que quisiera pero ya ya no tiene ningún sentido que tengas un una tradición apostólica una serie una serie de concilios una serie de papas que afirmen todos lo mismo incluso luego están las fórmulas de San Pío V para blindar el rito tridentino también a perpetuidad eso es lo de menos jurídico otro día si quieres hablamos de eso es que va a dar para muchas cosas lo digo porque mucha gente lo saca a colación si bueno pero es que ese comentario es absurdo no tiene sentido no tiene sentido porque vamos a ver San Pedro alguna vez usó esas palabras de San Pío V San Lino San Cleto los primeros papas usaron esas palabras esas palabras no simple y llanamente se trata de un formulismo jurídico el papa tiene la plenitud de poderes plenitud de potestatis tiene todo el poder mismo de Cristo lo tiene el papa de manera vicaia Cristo que es Dios puede estar encasillado en fórmulas jurídicas no no porque es lo que es lo que nos pasó con los fariseos es que cura en sábado hipócritas a vosotros os cae un burro en un agujero el sábado y lo sacáis y yo que soy el hijo de Dios no voy a poder sanar a una persona en sábado es decir que es lo que hacían los fariseos que es lo que hacen los puritanos que es lo que hacen ahora todas estas personas que se dicen católicos encasillar al papa y a los demás papas después de uno que haya dicho algo en un formulismo jurídico no si el papa tiene el poder de Cristo y es fuente de derecho no puede estar encasillado a formulismos jurídicos indistintamente de ese formulismo jurídico que se puso de moda en un momento dado y que se pueda mantener o no de cierta manera lo que hace que el papa sea infalible o no es cuando habla en cuestiones de fe y de moral luego están las cuestiones de disciplina que pueden ser de disciplina litúrgica de disciplina moral o de cualquier otra disciplina en cuestiones de disciplina un papa verdaderamente bueno pues puede llevar o no llevar razón ahora hay que obedecerle si siempre porque tiene el poder de gobernar el mismo poder de Cristo ahora bien es infalible cuando manda algo que igual en un momento dado pueda ser o no ser no porque si no atañe a la fe moral no compromete la infalibilidad o sea el límite está en la fe moral no en las fórmulas que se usen no sé yo ahí me he referido simplemente a San Pío V que dejó a perpetuidad el rito tridentino como diciendo no se puede abolir esto no se puede derrogar Isaac pero si quieres hablamos otro día porque es que si pero mira fíjate lo que dice San Pío V es que no se toque ninguna rúbrica y sin embargo las rúbricas en el misal romano fueron tocadas por cuatro papas por lo menos por Urbano VIII por Clemente XIII por San Pío X por León XIII modificaron rúbricas en el misal y no pasó nada todo el mundo lo aceptó porque es una cuestión de disciplina litúrgica no de fe y moral ahora que si es fe y moral es que la misa es un sacrificio ¿por qué? porque eso fue lo que Cristo le transmitió a los apóstoles es la esencia de la misa indistintamente del rito porque pueden en la iglesia latina tenemos varios ritos hasta el romano el ambrosiano el leones el moza árabe el carmelitano el cartujano y luego en la iglesia oriental tenemos también otros no o sea no es una cuestión de ritos la esencia es la misma en todos los ritos que es la que Dios nuestro Señor transmitió porque Cristo no le dijo que renovasen una cena porque como nos dice el evangelio y San Pablo y más terminada la cena terminada la cena cogió pan cogió vino y dijo tal 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 toma este es mi cuerpo que será entregado por vosotros es decir esta es esta es la víctima del sacrificio yo soy la víctima yo me voy a sacrificar mi cuerpo que se entrega ¿por qué? por vosotros esta es mi sangre que se derrama ¿por qué? para el perdón de los pecados por lo tanto mi cuerpo que se entrega mi carne que se derrama yo como víctima para el sacrificio hace de esto en memoria mía es decir renovad el sacrificio renovad mi sacrificio ese es el mandato de Cristo no renovar una cena no conmemorar una cena un memorial no renovar actualizar mi sacrificio el sacrificio de mi cuerpo que se entrega de mi carne de mi sangre que se derrama eso es lo que no se puede cambiar sin embargo hemos visto Montini Monseñor Montini lo ha cambiado porque ha quitado al sacerdote y ha quitado a la víctima metiendo introduciendo un tono narrativo en lo que sería la consagración que ahora se considera institutio narracionis la institución de la narración y además ha quitado dos palabras misterium fide y misterio de fe las ha quitado de la forma de la consagración blindada dogmáticamente por la iglesia dándole igual lo que habían dicho los papás ya ya lo entiendo lo entiendo y luego una cosa usted ha hablado ha mencionado los muchos ritos que hay todos sin embargo lo que apuntan es hacia lo mismo hacia la realización de un sacrificio pero mi pregunta es de la ignorancia es si cuando surgió cualquiera de estos ritos frente digamos al rito romano creo desde mi ignorancia que en ningún momento ninguno de estos ritos nació con el afán de quitar al rito romano de ensombrecer de revisar de actualizar de ninguna manera como si lo fue el novus sordo que fue una completa revisión todos los ritos la liturgia viene de los apóstoles no puede no venir de los apóstoles es más mira si se cogen el catecismo de San Pío X el catecismo mayor de San Pío X cuando habla de la revelación donde está contenida la revelación en las sagradas escrituras revelación escrita y en la tradición apostólica revelación oral o tradición oral que es la tradición oral o sea la sagrada escritura pues ya sabemos lo que es la biblia que es la tradición oral y nos dice el catecismo de San Pío X la revelación oral es las enseñanzas que Dios nuestro Señor transmitió a sus apóstoles y estos transmitieron a sus discípulos de manera oral y no fueron puestas por escrito esa es la tradición es decir la revelación hecha por Dios a los hombres se contiene en la sagrada escritura y en la tradición en las enseñanzas de los apóstoles vale y nos dice a continuación el catecismo y donde se contiene la tradición apostólica en las enseñanzas de los padres de la iglesia que fueron los que ya empezaron a poner por escrito la doctrina oral de los apóstoles en las enseñanzas de los concilios ecuménicos que están asistidos por el Espíritu Santo y en las tradiciones litúrgicas es decir la liturgia es continente de la revelación oral de la tradición oral de las enseñanzas de los apóstoles ¿por qué? porque Cristo le enseñó a los apóstoles a confeccionar los sacramentos y luego los apóstoles cada uno en su sitio pues fue transmitiéndolo a sus sucesores y bueno pues a lo largo de la historia fueron surgiendo ciertas ceremonias o ritos por eso normalmente hablamos el rito romano es el de San Pedro San Pedro en Roma está ahora el rito esa forma de celebrar que luego va desarrollándose en la curia romana por eso se llama rito romano o rito de San Pedro pero San Pedro mandó a San Marcos a Alejandría a fundar la iglesia el patriarcado de Alejandría y demás y aparece lo que son las liturgias la liturgia de San Marcos o Alejandrinas el rito copto y demás ¿no? y el apóstol Santiago después de venir a España volvió a Jerusalén y se quedó como obispo en Jerusalén y entonces él allí instaura una tradición litúrgica apostólica que es el rito de Santiago Apóstol que es lo que deriva luego en el de San Juan Crisóstomo y el rito bizantino haciendo así un resumen muy grande porque tampoco nos tenemos nada más de más entonces todos los ritos exactamente todos sobre todo las familias litúrgicas mejor dicho vienen de los apóstoles luego el rito romano va derivando en otra serie de ritos en Europa por así decirlo pero el tronco viene de los apóstoles viene de los apóstoles San Fabián perdón San Fabián el papa San Fabián Mártir que murió en torno al año 250 fue el que zanjó que el santo crisma tenía que ser bueno zanjó que el santo crisma tiene que ser confeccionado con óleo o sea con aceite y con bálsamo con perfume y nos dice San Fabián ¿por qué? porque según San Pedro le transmitió a San Lino y este a sus sucesores Cristo nuestro Señor le enseñó en la última cena a confeccionar el santo crisma esto lo dice San Fabián en el año 250 aparece en el evangelio que Cristo le dijo a Pedro o a los apóstoles cómo tenían que hacer el crisma no pero nos lo afirma San Fabián en el año 250 y además es que es de lógica pura vamos a ver al principio del evangelio cuando nuestro Señor manda a los discípulos a predicar delante de él curando enfermos con óleo acaso el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que del Nuevo acaso Dios en el Antiguo Testamento no se muestra celosísimo con todas las cosas que atañen a su culto y que todos los instrumentos sean de oro etcétera 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 y que la harina que se use para las hostias de las tortas de pan y demás sea harina de germen de trigo es decir la flor de harina es la harina hecha con el germen del trigo con el corazón del trigo acaso no es tan celoso con lo que toca y atañe a su a su culto ¿cómo va a mandar a los apóstoles una vez que está con ellos a curar a enfermos no sé con el aceite el primer aceite que encontréis en la primera plaza del pueblo no lógicamente no Dios es razón Dios es orden Dios es objetivo Dios es lógico si manda a los apóstoles a curar con óleo lógicamente les enseñó cómo influir o hacer que ese óleo tuviera una virtud por medio de una bendición les enseñó a confeccionar el óleo de enfermos es que ¿a quién se le ocurriría negar eso? sin embargo hoy en día te dicen no es que bueno pues si van a la curar con óleo pues ahora podemos usar el primer aceite que pillemos de colza mismo no aceite y aceite de oliva óleo y tiene que ser bendecido por el obispo en la misa crismal porque Dios enseñó a los apóstoles a confeccionar el óleo de enfermos los sacramentos no se los ha inventado la iglesia otra cosa es que luego los ritos o ceremonias de los diferentes de la ceremonia mejor dicho de los diferentes ritos litúrgicos hayan ido derivando a lo largo de la historia porque bueno efectivamente Cristo Nuestro Señor les enseñó le transmitió la esencia de los sacramentos a los apóstoles pero no un libro de rúbricas ¿por qué? porque lógicamente los primeros 300 años de la iglesia la iglesia estuvo perseguida y la iglesia no podía expresar su fe en las catacumbas igual que luego cuando sale a la luz y está en libertad pero Cristo no le va a decir oye Pedro y los demás escuchadme mira vais a estar 300 años perseguidos y a partir de los 300 años entonces tenéis que celebrar la liturgia de esta manera con estas normas que yo os doy no sin embargo a Moisés ¿qué pasa? ¿cuál es la diferencia? mira a Moisés le dice y harás una un arca de esta manera y el templo de esta manera y los vasos sagrados de esta manera y los sacrificios así, 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 así o sea el libro del Levítico y parte del Éxodo prácticamente es un libro de rúbricas de normas litúrgicas ¿por qué a los apóstoles no le dan normas litúrgicas? porque Moisés no tenía el Espíritu Santo y Dios tenía que hablarle directamente a Moisés por eso Moisés tenía el privilegio y Aarón de hablar con Dios y nos dice el Levítico y habló Dios a Moisés y Aarón y le dijo pues claro Dios habla directamente a Moisés y Aarón porque Dios no le entrega el Espíritu Santo a Moisés y Aarón sin embargo Cristo le sopla sobre los apóstoles y le dice recibid el Espíritu Santo y luego dice cuando va a ascender y os enviaré al paráclito que os recordará todo lo que yo os he dicho y os enseñará más cosas es decir los apóstoles tienen el Espíritu Santo y entonces como están asistidos por el Espíritu Santo pueden ahora llegado el momento confeccionar diferentes ritos y ceremonias ¿entiendes? sí pero quiero decir que que ninguno de esos ritos ha venido a cancelar al otro sino que han coexistido y convivido en paz claro por supuesto luego otro día si quieres hablamos de la evolución de la liturgia esto va a dar para muchas charlas al final entre una cosa y otra si quieres hablamos un poco de la evolución de la liturgia y de cómo el rito romano por ejemplo se impone en Europa y en todo Occidente porque es muy interesante también pero la culpa la tuvo sobre todo Carlomagno y en España fue un choque frontal de trenes hubo obispos el obispo de Pamplona que tenía la liturgia hispana se negó a aceptar el rito romano en la edad media pero bueno de eso hablaremos otro día porque es también un tema muy apasionante vamos a ir descendiendo un poco hemos dicho que hemos visto que no podemos consagrar obispo a alguien con la bendición del queso y que la consagración episcopal de Monseñor Montini no nos sirve para permitir el sacerdocio o no el sacerdocio lo cual es verdaderamente caótico no hay ofertorio en el novus ordo porque no hay un ofrecimiento de víctimas sino una presentación de dones y unas bendiciones o alabanzas de origen judío talmúdico no hay tampoco víctima porque anulado las palabras de la consagración al cambiarlas y al introducir un tono narrativo y no de actualización y cambiado la intención del sacerdote porque al final la intención del sacerdote la que vale para poder confeccionar el sacramento no es la intención personal sino la intención de hacer lo que hace la iglesia y si la iglesia en los documentos oficiales te está diciendo que en el momento que se supone que debe ser la consagración eso es la institución de la narración y que estoy quitando las palabras misterio de fe y que no sé qué que no sé cuántas tú estás haciendo lo que hace tu iglesia y estás teniendo la intención que tiene tu iglesia aunque quieras tener otra intención por lo tanto han anulado también la intención oficialmente con lo cual no hay sacrificio no hay santa misa no hay sacerdocio en la iglesia conciliar esto verdaderamente es como para pensarlo te digo que yo no sé los que nos estén oyendo cómo lo aceptarán o no o si pensarán que yo estoy loco pero creo que hasta ahora estoy intentando razonar las cosas con objetividad y con lógica y con el magisterio de la iglesia en la mano yo no puedo decir quiero decir yo se lo he dicho a ustedes desde el principio antes de grabar aquí yo no soy ser vacantista pero yo entiendo dentro de todo lo que estamos viviendo yo lo he dicho en este canal públicamente lo que yo he comprobado yo mismo he comprobado es al menos como mínimo desde mi ignorancia pero observando y es que la misa nueva no es agradable a Dios es decir los frutos que se producen no sirven para mantener la normalidad en la vida de la iglesia porque es lo que se ha demostrado es lo que se ha demostrado los abusos litúrgicos la falta de vocaciones todo ha ido en picado desde que se impuso ese rito ¿no? desde es que claro ha sido pero bueno ¿de qué nos vamos a asustar? vamos a caer ya a entrar para ir terminando porque si no vamos a aburrir a los oyentes también vamos a explicar un poquito las revelaciones sobre el final de los tiempos sin entrar en revelaciones privadas ni Garabandal ni otras similares no ¿para qué? si lo tenemos en la Sagrada Escritura mira en la Sagrada Liturgia la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana el último domingo del ciclo litúrgico que es el domingo la domínica vigésimo cuarta después de Pentecostés o bueno vigésimo séptima o vigésimo octava según los años pero bueno el domingo anterior a Adviento que se celebra siempre la misma misa nos trae a colación un evangelio que lógicamente como lleva ya siglos leyéndose el mismo evangelio el último domingo del año pues muchos santos obispos padres de la iglesia cardenales doctores papas etcétera han interpretado ese evangelio y tenemos mucho magisterio al respecto el evangelio es el del capítulo 24 de San Mateo en el que Cristo está hablando a los apóstoles del final de los tiempos y les dice literalmente cumbideritis abominationem desolationem cuando veáis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel en Mateo nos dice estar en el lugar que nos corresponde y en Marcos creo que nos dice estar en el lugar santo por lo tanto el lugar santo es el lugar que no corresponde a la abominación de la desolación que ha sido predicha por el profeta Daniel cuando veáis es decir lo que ha predicho Daniel todavía se tiene que cumplir se cumplió sí porque en la profecia de Daniel que ahora hablaremos de ella nos habla de la abominación de la desolación nos da luego una interpretación el mismo profeta y luego la iglesia y el magisterio los padres de la iglesia siempre nos han dicho que eso se cumplió con Antíoco Epifanes cuando profanó el templo de Jerusalén bien vale pero luego Cristo dice cuando veáis la abominación de Daniel predicha por Daniel es decir que aunque se había cumplido con Antíoco Epifanes eso era una imagen de lo que va a ocurrir en el futuro porque yo estoy diciendo que cuando veáis es decir en el final de los tiempos ¿y qué nos dice el profeta Daniel sobre la abominación de la desolación? nos dice que entrará en el lugar santo tirará la verdad por tierra y quitará el sacrificio perpetuo arrebatará el sacrificio perpetuo de la mano del sacerdote de sumo sacerdote profana el templo tira la verdad y erradica y quita el sacrificio perpetuo si Cristo Nuestro Señor está diciendo que esto va a ocurrir en el final de los tiempos tirar la verdad por tierra y profanar el templo el lugar santo el lugar que no le corresponde a la abominación de la desolación es por lo tanto el lugar de Dios cuando hablamos del templo de Dios ¿a qué templo nos referimos? Cristo mismo lo dice destruiréis este templo yo lo reconstruiré en tres días y nos dice el evangelista se refería al templo de su cuerpo por lo tanto el único templo que existe es el cuerpo de Cristo y acaso la iglesia no es el cuerpo místico de Cristo o sea cuando hablamos de templo de profanar el templo no estamos hablando de profanar iglesias de piedra el Vaticano o lo que sea no eso es absurdo porque en la iglesia no existe un único templo el único templo material me refiero el único templo además Cristo lo dijo cuando a la samaritana llegará el momento en el que ha llegado un momento en el que se lave a Dios en justicia y no en un templo bien vale tenemos templos para rendir culto pero ya no es como el templo de Jerusalén que solamente podían ofrecer sacrificio en el templo de Jerusalén podemos ofrecer el sacrificio de la santa misa a Dios en cualquier sitio aunque no sea ni siquiera un templo aunque no sea lo ideal pero bueno pero se puede ofrecer sin embargo un judío no lo podía no lo podía hacer por lo tanto el templo de Dios es el cuerpo místico de Cristo es decir la iglesia pero como el cuerpo místico de Cristo es inmaculado como él y es perfecto y santo no puede ser profanado como tal que es lo que se profana entonces la estructura del cuerpo místico es decir donde está más o menos encasillado vamos a ver la familia Pérez López por poner un nombre que nadie se ofenda por favor la familia Pérez López ¿dónde reside la familia? ¿en la casa de la familia o en los miembros de la familia? en los miembros de la familia de manera que si todos los miembros de la familia salen de la casa la familia ya no está en la casa ahora bien la estructura o sea la casa como estructura que acoge a la familia es una estructura externa por lo tanto esa estructura externa del templo de Cristo del templo de Dios que es el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia es esa estructura que la iglesia ha ido confeccionando a lo largo de los siglos desde el primer momento al crear diócesis archidiócesis etcétera ¿no? pues esa estructura visible que es el del templo de Cristo es la que será profanada profanada la verdad será tirada por tierra ¿qué es lo que hizo Antioquo Epifanes? en entronizar en el templo de Jerusalén a Júpiter es decir a un ídolo falso para rendirle culto y erradicar el sacrificio perpetuo por lo tanto en la iglesia se tirará la verdad en la estructura visible de la iglesia se tirará la verdad será profanada se entronizará el error la falsedad el ídolo San Vicente Ferrer que le tocó vivir precisamente en esa época tan convulsa en la que había tres papas en Occidente decía que seguir a un papa falso que no sea un papa legítimo es idolatría porque al papa se le rinde culto en tanto en cuanto es vicario de Cristo en la tierra y tiene el poder de Cristo entonces si yo ofrezco un culto al papa que corresponde a Cristo y ese papa no es papa estoy pecando de idolatría esto no lo dice San Vicente Ferrer no me lo estoy inventando yo por lo tanto estuvo apoyando un papa que luego no era si bueno pero luego al final abrazó al papa que era y por eso es santo si no no podría ser santo lógicamente fue un momento convulso fue un momento convulso difícil los santos no son tampoco omniscientes tienen que ir descubriendo las cosas poco a poco y era un momento de mucha confusión en esos momentos de la historia por lo tanto entonces la iglesia será profanada la estructura visible será derrocada la verdad se entronizará el error un falso un ídolo es decir un falso papa sentado en el lugar santo bueno sentado en el lugar santo en el lugar que no le corresponde ¿cuál es el lugar santo dentro del cuerpo místico de Cristo? el lugar de Dios ¿cuál es el lugar de Dios en la tierra? el trono de Dios en la tierra desde donde se predica la verdad sin margen de error alguno sede de Pedro ese es el lugar santo no un sagrario porque estamos hablando de un templo único no de mil iglesias como templos de ladrillo estamos hablando de un templo es decir del cuerpo místico de Cristo el lugar santo en el cuerpo místico de Cristo es la cátedra de Pedro porque es el trono de Dios en la tierra con lo cual ya aquí Cristo nos está avisando de que el trono de Pedro va a ser profanado y además nos dice pues eso cuando veáis la abominación de la asociación predicha por profeta Daniel estar en el lugar santo falso papa sacrificio abolido etcétera entonces el que está en el monte que no vuelva a la ciudad el que está ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? salid corriendo echad a correr sin mirar atrás lo que nos está diciendo que es lo que luego nos dice en el apocalipsis número 3 cuando dice salid de ella por lo mío para no hacer horreos de sus culpas es decir cuando veáis esto esta señal la abominación de la desresolación predicha por Daniel en el lugar santo que no le corresponde echad a correr no queráis saber nada con ellos y luego continúa diciendo que habrá señales que habrá tal y nos dice y en otras partes del evangelio también ¿no? el sol se oscurecerá la luna se volverá roja como sangre las estrellas serán barridas del cielo ojo porque aquí hay quienes interpretan esto muy malamente porque ni las estrellas van a caer físicamente ni el sol se va a dejar de brillar ni la luna se va a volver roja es un lenguaje metafórico un lenguaje simbólico y este lenguaje simbólico nos lo interpreta San Bernardo de Claraval en el siglo XI San Bernardo de Claraval nos dice interpretando este evangelio dice mira el sol que se oscurece es la iglesia que es eclipsada la iglesia como esposa mística de Cristo no puede oscurecerse no se puede ensuciar porque es la esposa inmaculada es el esposo de Cristo entonces la iglesia va a estar siempre pura inmaculada va a enseñar la fe revelada por Dios va a iluminar al mundo entero con la luz de la fe pero que pasa cuando alguien se obstaculiza entre el sol y la tierra produce el eclipse entonces la iglesia como sol va a ser eclipsada el sol que se oscurece la iglesia sigue brillando no se contamina no se ensucia no se protestantiza como están diciendo algunos la iglesia no se puede protestantizar porque entonces había sucumbido entre las puertas del infierno simple y llanamente la iglesia es eclipsada es eclipsada entonces la iglesia eclipsada la luna que se vuelve roja como sangre sanguinolienta ¿a qué se está refiriendo el evangelio? a la sociedad civil porque así como la luna refleja la luz del sol y no tiene luz por sí misma en el momento en el que el sol es eclipsado y no recibe la luz de la fe revelada de la verdad revelada entonces la luna deja de resplandecer y se vuelve sanguinolenta es decir la sociedad civil que no recibe la doctrina católica se convierte en una sociedad llena de pasiones crímenes y delitos sanguinolenta esto esto perdone que le corte yo lo había lo había comentado en este canal muchísimas veces o sea sobre todo la interpretación ¿San Bernardo? sí, sí, sí la interpretación de San Bernardo en este canal la he dicho un montón de veces porque es que yo estoy convencido de que es así claro, claro pero ¿y qué nos dice luego de las estrellas? dice las estrellas que son barridas del firmamento son los obispos que deben iluminar desde sus cátedras y no iluminan dejan de dar luz son tiradas por tierra ¿qué ocurrió en el concilio? ¿cómo es posible que todos los obispos del mundo abracen una fe que no es la fe católica? todos han sido barridos de sus cátedras sé de vacante en las diócesis y sé de vacante en la cátedra de Pedro o sea, está predicho por nuestro Señor y además luego San Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses nos dice hablando del hombre de la iniquidad hijo de la perdición y demás nos dice pero no os preocupéis porque nada de esto ocurrirá el hombre de iniquidad y hijo de la perdición no vendrá hasta que el evangelio haya sido predicado a todas las naciones y entonces se sentará en el templo de Dios se sentará en el templo de Dios hay mucha gente hay mucha gente que me dice no, es que eso significa que yo creo que Hollywood ha hecho mucho daño que significa que van a reconstruir el tercer templo de Jerusalén y yo a la gente le digo vamos a ver el verdadero Israel es la iglesia católica es que es así tiene que cumplirse dentro de la iglesia católica y yo cada día lo veo más claro y además si cogiéramos desde el concilio vaticano segundo Juan XXIII incluido incluso algunos que lo argumentan se podrían ir más atrás pero me recuerda mucho como si todas esas personas las uniéramos en una sola y descubriéramos la vida del rey Salomón el rey Salomón empieza aquí pidiendo sabiduría y poco a poco se va pervirtiendo hasta que permite que se adore a otros dioses dentro de Jerusalén y al final de su vida él mismo adora a otros dioses pero es que ya el mismo Monseñor Roncalli ya defendió un montón de herejías como obispo después de su elección ¿cómo puede decir en el discurso de apertura del concilio que la finalidad del concilio es devolver a la iglesia su rostro primigenio o sea ¿de qué iglesia me estás hablando? ¿es de la esposa inmaculada de Cristo o me estás hablando de una bruja vieja de una madrastra que se ha envejecido y arrugado porque a mal él habla de las arrugas en el rostro de la iglesia ¿cómo me puedes hablar de arrugas en el rostro de la iglesia que es la esposa inmaculada siempre virgen y siempre pura de Cristo ¿acaso Cristo ha envejecido? si Cristo no envejece la iglesia no puede envejecer al contrario lo que nos dice San Agustín y otros padres de la iglesia es que la iglesia como cuerpo místico de Cristo así como su cuerpo real de Cristo tuvo un desarrollo en el espacio-tiempo la iglesia tendrá ese mismo desarrollo en el espacio-tiempo así como Cristo nada más nacer tuvo que huir al desierto y mataron a los inocentes la iglesia nada más nacer tiene que huir a las catacumbas y al desierto y sus hijos inocentes son masacrados luego durante la vida privada de Cristo después de la paz de Constantino hasta el siglo XVI más o menos la cristiandad se expande y llega a gobernar todos los todos los reinos conocidos y la fe triunfa y triunfa la cristiandad y la ciencia también porque la iglesia no fue oscurantista ni media ni ese mito de la iglesia medieval y oscurantista es un mito negro legendario de los protestantes la iglesia no fue precisamente eso durante la edad media todo lo contrario durante así como Cristo desde que vuelve a Israel hasta su vida pública vivió sometido a sus padres en cierta paz y armonía la iglesia gobierna y se extiende por las tierras conocidas el continente conocido el mundo conocido y luego Cristo tuvo tres años de vida pública de fervorosa acción misionera la iglesia desde el siglo XVI en que se descubre Nuevo Mundo empieza la verdadera el verdadero fervor misionero de la iglesia es cuando la iglesia desde el siglo XVI hasta el siglo XIX básicamente se extiende durante esos tres siglos tres años de vida pública de Cristo se extiende por todo el mundo y llega hasta los confines de la tierra y después de la vida pública que viene el sacrificio de Cristo la iglesia es eclipsada el eclipse de la iglesia y el final de los tiempos no sabemos cuándo van a llegar el final de los tiempos no sabemos si será ahora mañana dentro de dos años de 15 de 30 de 100 de 200 no lo sabemos Cristo nos dijo ni siquiera el hijo del hombre lo sabe por lo tanto no debemos indagar en las fechas porque eso es llevar en la contraria a Cristo y no debemos hacer caso a revelaciones privadas que no digan hablen de fechas ni de signos porque no son ciertos los signos no los dio Cristo y nos dijo que en el final de los tiempos vendrán falsos profetas que intentarán engañar y que el enemigo hará incluso en este mismo evangelio 24 de San Mateo que el enemigo hará incluso grandes prodigios es decir milagros para confundir a los mismos elegidos vamos a ver si yo quiero como enemigo de la iglesia como demonio quiero confundir a los elegidos no me voy a presentar como el demonio del día de la bestia de Santiago segura con un aspecto malo no tendré que presentarme como ángel de luz me presentaré como santo como místico como vidente de Cristo y de la Virgen y como mil cosas más para confundir a la gente y distraerla para que no se centren en lo que verdaderamente importa que es la situación de la iglesia y el eclipse de la iglesia y cree usted que fechas no pero que de repente llevemos ya unos años así y hayan medios como este que llegan a más gente de una manera muy rápida y tal y que se empiece a hablar de estas cosas porque si lo comparamos con anteriormente ahora se está hablando mucho más y mucha gente que quiere conocer la verdad y se está convirtiendo y desea indagar esto cada vez se sabe más podría ser que el eclipse está empezando a pasar y están asomando cada vez más rayos de ese sol invicto si sabes que de verdad la gente cada vez sabe más porque la gente cada vez está más confundida mira yo he conocido personas por desgracia matrimonios y demás un matrimonio en concreto cuando murió sus hijos encontraron en casa la alacena llena de latas de sardinas y conservas y velas porque claro no sé qué santo había dicho que había que tener velitas santas para los días de las tinieblas y no sé cuántas viandas para poder sobrevivir eso es una tontería esas profecías son profecías falsas que nos distraen de la vida porque algunos de esos santos que han hablado de velitas santas y de días de tinieblas están diciendo que el papa no es papa que no hay sacerdocio en la iglesia católica porque verdaderamente si empíricamente y racionalmente y nos asemejamos a Dios en cuanto que tenemos razón si racionalmente estamos dándonos cuenta de que no hay sucesión apostólica en la iglesia conciliar ¿cómo puede ser que un supuesto santo o una supuesta aparición de la virgen no me lo diga? ¿acaso no es eso importante? No, pero yo por ejemplo yo sé que hay gente que me escucha bastante más seguramente la que usted piense también que piensa como ustedes es decir el hecho de que las hermanas hayan puesto esto y haya sido una noticia nacional o internacional casi lo único que ha hecho es que mucha gente en las palabras de ellas quizás no de acuerdo con todo pero en muchas cosas que han expresado ellas se han sentido identificados y desde luego lo que le puedo decir es que el hecho de que de que gente que está en una posición convencida de ese demacantismo pero el hecho de que estemos hablando públicamente de todo esto aunque no estemos de acuerdo en todo creo que lanza un fuerte mensaje de decir por lo menos por lo menos hay una conciencia cada vez más creciente de que vivimos en una época de engaño que nos han impuesto unos actores que actuaron y actúan con unos motivos que y solo por eso solo por eso de ser víctimas del engaño porque aquí usted ni yo ni muchos que ven este canal somos lutero que queremos hacer un daño a la iglesia que queremos derrocarla cambiarla etcétera no hemos nacido incluso en una época que todo eso ya había pasado por lo tanto somos víctimas que gracias a dios que hay medios de comunicación y hay mucha información ahora nos estamos dando cuenta cada vez más de todo lo que nos han robado porque yo a día de hoy cada vez conozco más y más y más y no he encontrado todavía una razón de peso que a mí me justifique todo lo que se nos quitó todo lo que se cambió es que la única razón la única razón es el intento de destruir la iglesia y que además eso estaba profetizado por nuestro señor pero si lo ha profetizado por nuestro señor si él nos avisó y cuando veáis estas cosas pues así como sabéis cuando veis las llamas de la higuera que el verano está cerca cuando veáis estos prodigios y estos hechos sabéis que se acerca vuestra liberación o sea estamos en el final de los tiempos y además dice Cristo el final de los tiempos no llegará hasta que el evangelio no haya sido predicado a todas las naciones claro acaso queda alguna nación donde no haya llegado ya el evangelio estamos ya en ese momento lo que no sabemos es cuánto va a durar por favor yo no soy apocalíptico en ningún momento el final de los tiempos a cada uno le llega cuando Dios lo llama a juicio al juicio particular cuando nos morimos ahí nos llega al final de los tiempos no sea que nos pase como a este matrimonio que acabo de decir que vivieron toda su vida pendientes de profecías de yo no sé qué vírgenes y para cuando murieron se murieron con la alacena llena de lata cesardina y sin embargo y sin embargo no llegaron a concluir verdaderamente lo que estaba ocurriendo en la iglesia o sea cómo puedo considerar santo a monseñor Montini y llamarle San Pablo VI lo hizo lo que hizo anulando el sacerdocio ¿y ustedes en qué marco qué sucesión tienen cómo funcionan? vale si bueno mira has hablado antes de sedevacandistas y demás mira si me gustaría aclarar que nosotros no somos sedevacandistas somos católicos simple y llanamente el sedevacandismo es una especie de conglomerado de diferentes doctrinas que no son las católicas ¿por qué? porque una vez que se llega a la conclusión empírica de que efectivamente no hay romano pontífice y que nuestro señor lo predijo o sea la sede se sentará nos dice San Pablo el hijo de la abominación de la salvación se sentará en el templo de Dios eso solo puede ser la cátedra de Pedro Cristo nos dice que se va a suprimir el sacrificio perpetuo que la verdad va a ser derribada que se va a enseñar el error el ídolo de Júpiter dentro del templo cuando todas estas cosas se nos dicen vale una vez que se llega a la conclusión de que verdaderamente después de Pío XII los demás han sido mentirosos ladrones usurpadores herejes que han quitado la fe a las personas le han cambiado la fe sin que se dieran cuenta a miles de millones de personas claro ahora la única solución que nos queda es la que nos da San Pedro en una de sus epístolas resistite forte sin fide resistid fuertes en la fe agarrarse al depósito de la fe al magisterio de la fe sabemos que no puede dejar de haber sacerdocio porque en el momento que el sacerdocio desaparezca desaparecería la iglesia porque cuando decimos que la iglesia está fundada sobre los apóstoles que son los cimientos de la iglesia a qué nos referimos si los apóstoles ya murieron y ahora gozan de la presencia de Dios en el cielo y la iglesia militante que está aquí en la tierra necesita los cimientos si los apóstoles fueran los cimientos si no estuvieran en la tierra la iglesia de la militante se desvanecería porque no tiene cimientos pues ¿cuáles son los cimientos de la iglesia? ¿a qué nos referimos cuando decimos que los apóstoles son los cimientos? ¿qué es lo que los apóstoles transmiten? porque si nos damos cuenta de los trece apóstoles ¿he dicho trece? ¿verdad? pero son trece no doce porque cuando Judas se ahorcó luego eligieron a Matías y luego vino San Pablo o sea son trece no doce que normalmente hablamos siempre de doce entonces de los trece apóstoles ¿cuántos escribieron algo? cinco apenas San Juan San Mateo San Pablo San Pedro San Judas y Santiago seis de los trece solo seis escribieron algo por lo tanto siete es decir más de la mitad de los apóstoles no escribieron luego la iglesia no puede estar cimentada en las escrituras por ejemplo de los apóstoles las cartas de los apóstoles ¿qué es lo que los apóstoles han transmitido allí a donde han ido y que se sigue transmitiendo de generación en generación? el sacerdocio por lo tanto el sacerdocio es son los pilares de la iglesia y fuera de los pilares no hay edificio fuera del sacerdocio no hay edificio luego no puede dejar de haber sacerdocio siempre habrá sacerdocio otra cosa es de donde venga un linaje u otro que ahí ya podríamos tendríamos que para otra charla pero bueno conscientes como somos de que siempre debe haber sacerdotes de que debe haber sacerdocio conscientes como somos de que desde la muerte de su santidad Pio XII los demás han sido usurpadores y que la iglesia que surge del concilio no es la iglesia católica sino la meretriz de Rom predicha por el apocalipsis la gran meretriz que se embriaga y copula con el mundo por lo tanto una vez que hemos llegado a esa conclusión tenemos que mantenernos firmes en el magisterio de la iglesia dentro de ese conglomerado de sedevacandistas los hay que son sedevacandistas absolutistas o totales o como le queramos llamar aquellos que dicen que no hay papa y ya no hay nada más que hacer así vamos a estar hasta que venga nuestro señor porque no hay forma de elegir a un papa porque al papa lo eligen los cardenales no mire usted eso es una falacia porque en los primeros siglos los papas no eran elegidos por los cardenales porque no existían los cardenales y la iglesia tiene todo lo necesario para poder sobrevivir eso simple y llanamente es una cuestión de disciplina de la iglesia pero pero lo que es de fe es que debe haber sacerdocio y que debe haber papas hasta que Cristo vuelva porque así como Cristo entregó la iglesia a Pedro Cristo cuando vuelva debe recoger la iglesia de Pedro ahora bien lo que nos ha dicho Cristo ni hay ningún dogma que nos lo diga es cuánto tiempo pasa desde la muerte de un papa hasta la elección de otro el periodo de ese de vacante más largo fue de tres años ahora mismo estamos en un periodo de ese de vacante anómalo pero predicho por nuestro Señor y por lo y en las sagradas escrituras no podemos asustarnos de ello tampoco ahora bien llegará un momento en el que vuelva a haber un papa legítimo cuando como y de qué manera no lo sabemos mire San Fabián que le he hablado antes en el año 250 era un simple agricultor llegó a fue a Roma tras la muerte del papa para ver precisamente la elección del nuevo papa y él era un agricultor era un laico no era nada bueno nada me refiero no era clérigo no era sacerdote no era obispo sin embargo no terminaban de ponerse de acuerdo en la elección del papa de repente una paloma se posó sobre aquel agricultor y todo el mundo vio un gesto y le aclamó como papa y los mismos clérigos de Roma lo aclamaron como papa y él aceptó lógicamente tuvieron que ordenar los sacerdotes y consagrar al obispo es decir la aclamación popular ha sido a lo largo de la historia también un modo de elección del papa o sea no sabemos cómo va a haber papa pero habrá papa porque es de fe que tiene que haber papa ahora bien ahora no hay papa simple y llanamente pero hay sedevacandistas totales que dicen no es que como no hay cardenales como no hay tal pues ya no va a haber papa y así tenemos que estar hasta el final de los tiempos esto es una herejía por lo tanto no son católicos son herejes hay otro sedevacandistas que dice no bien hay medio papa o sea el papa puede ser material y formal como no puede no haber papa porque el papa es fuente de derecho y es necesario para la jurisdicción de la iglesia pues bueno el papa que ocupa la sede de Pedro que ha sido elegido papa es un papa material pero como él es un hereje y por la herejía no puede ser papa pues entonces no es papa formal pero si deja de ser hereje sería papa material porque ha sido elegido no mire usted esto de separar la materia de la forma en filosofía no se puede hacer o sea la realidad es materia y forma unida no puede darse una realidad con la materia y la forma separada entonces no puede ser que un papa sea papa material pero no sea papa formal es una locura además de que ya nos dice la iglesia que los herejes no pueden ser papas y que quien caiga en herejía y por su facto pierde el papado esto nos lo dice el magisterio de la iglesia por lo tanto si un hereje no puede ser papa no puede ser que sea papa formal y cuando deje de ser hereje sea papa digo que sea papa material y cuando deje de ser hereje sea papa formal esto es un absurdo es la reducción al absurdo es ridículo entonces eso es lo que se conoce como la tesis casichacum o papa materialiter atcoe formaliter que al fin y al cabo ellos creen que hay medio papa esto no se tiene de ninguna manera y luego están algunos que se dicen también místicos o se devacandistas místicos que dicen que tendrá que venir San Pedro o Cristo Nuestro Señor a elegir a un papa esto es una barbaridad esto es una herejía como un castillo de grande eso no puede ser no puede ser por una sencilla razón primero Cristo no puede elegir a un papa ¿por qué? porque él eligió a Pedro y lo constituyó en piedra y ahora viene y elige a otro está constituyendo otra piedra y por lo tanto estamos hablando de otra iglesia no es de la misma Cristo no puede venir a elegir a un papa Cristo instauró la iglesia creó la iglesia y le dio todo lo necesario para sobrevivir entonces para elegir papa tiene que ser la iglesia militante la que elija un papa eso es lo que nos ha enseñado siempre la iglesia no puede venir Cristo eso es lo que dijeron los del palmar que por cierto se nos acusa de ser palmarianos pero yo no sé dónde nos vengan nosotros que seamos palmarianos el supuesto este clemente dijo que el Sagrado Corazón no había nombrado papa pero esto es de locos pero una pregunta una nueva iglesia una nueva piedra claro yo la pregunta que le quería hacer porque hay gente que se la están haciendo es decir si ustedes son bueno afirman que no hay papa desde creemos que la sede de Pedro está vacante o defendemos que la sede de Pedro a día de hoy está vacante pero deberá deberá haber papa algún día habrá papa ¿cuándo? no lo sabemos pero algún día habrá papa bueno pero quiero decir porque yo sí que conozco gente que dice que no va a haber más papas y tal creo que esto va contra el concilio vaticano primero si no me equivoco sí efectivamente debe haber papa hasta la venida de nuestro señor Jesucristo sí, sí, sí vale entonces vale pero como usted ha mencionado la elección de este del año 200 ¿quién era? perdón vale San Fabián Fabián I papa y marzo vale en torno al año 250 vale entonces supongo que habrá gente que se hará la pregunta ¿por qué no eligen ustedes o esperan una elección en algún momento o qué va a pasar? esa es la pregunta que lanzo porque habrá gente que se la haga ¿lo elegimos nosotros? pues vamos a ver porque ahora mismo dentro de las personas que consideran que la sede de Pedro está vacante pues hay bastante división como acabamos de ver los hay que son materialiter y formaliter los hay que son totales los hay que son incluso bueno esto místicos o como le queramos llamar y los hay también a sacramentalistas que dicen que como no hay papa no puede haber obispos no puede haber sacerdotes no hay sacerdocio tenemos que hacer vivir como se vivía en tiempos de Pio XII pero no hay sacerdotes esto es la muerte de la iglesia es ridículo o sea todas esas tesis no se sostienen de ninguna de las maneras ahora bien dentro de los católicos que defendemos la sede vacante adheridos a la fe católica pues bueno ahora mismo no se dan las condiciones entre los obispos católicos no se dan las condiciones para que entre ellos haya una elección no sabemos qué pasará cuando pasará cuando habrá un nuevo papa no lo sabemos nosotros rezamos todos los días para que haya un papa pero bueno no conocemos los tiempos de Dios de repente fíjate pues en el siglo III no llegaban a acuerdo y una paloma se posa sobre un agricultor y lo eligen papa no sabemos o sea que pueda haber una proclamación bueno pues no sé es que no sabemos cómo va a ocurrir o que sea por una especie de cónclave de los obispos católicos no sabemos pero las condiciones que no se dan ahora entiendo son unas condiciones de unidad ¿no? básicamente sí porque bueno pues para que un papa además sea aceptado tendría o sea se ha valido tendría que ser aceptado por la iglesia también entonces hacer por ejemplo un cónclave para elegir un papa y que nadie lo acepte pues no basta solamente con que se reúnan dos obispos o tres o cuatro tiene que ser aceptado por la iglesia es más complicado de lo que parece sinceramente estamos en manos de nuestro señor verdaderamente esto solamente lo puede solucionar pero lo que sí sabemos es que no lo va a solucionar ni viniendo él ni viniendo San Pedro porque si San Pedro viniese también a elegir un papa estaría rompiendo toda la tradición o sea ya no sería el sucesor de San Pedro San Pedro solamente eligió a dedo a Lino a San Lino y luego los demás fueron elegidos por la iglesia es la iglesia la que tiene la iglesia militante la que tiene que elegir un papa todo lo que sea defender lo contrario es contrario a la fe católica por eso nosotros decimos siempre no somos sede vacandista se nos encasilla dentro del sede vacantismo bueno pues porque decimos que la sede de Pedro está vacante pero propiamente no somos sede vacandista porque no somos ni totales ni material ni la tesis cachichaco o formaliter ni absolutistas ni místicos ni nada de esto somos muy racionales a pesar de que piensen o estén diciendo por ahí de nosotros que lavamos a la cabeza a la gente somos muy jesuíticos y muy racionales muy racionales a lo que hay de pensar y si quiere por ir acabando ya porque se nos ha alargado mucho de forma resumida yo sí que le pediría si quiere o puede contarlo cómo cuál es el linaje por usar la palabra que usted ha usado que les auspicia a ustedes el de Monseñor Tu ya llevamos dos horas y media para explicarlo un poquito decentemente sobre todo con todo lo que es de Monseñor Tu pues necesitaremos otro vídeo pero bueno mira venimos de Monseñor Tu ¿quién es Monseñor Tu? pues mira un Monseñor Tu es un obispo vietnamita que fue consagrado en 1938 el más joven en su momento de los primeros obispos de Vietnam porque hasta ese momento era la colonia francesa de la Indochina francesa y demás y fue el primer de los primeros obispos nativos en tiempos de Pio XI de Vietnam él se había formado en Europa venía de una familia de tradición católica de los primeros que se convirtieron en el siglo XVIII su padre fue seminarista pero bueno salió del seminario entre otras cosas porque a su padre o sea al abuelo de Monseñor Tu y a todo el clan a unas 200 personas las quemaron vivas en una revuelta de budistas en un templo en una iglesia católica o sea Monseñor Tu venía de familia de mártires más de 200 miembros de su clan familiar fueron martirizados el padre dejó el seminario para que el clan no se extinguiera tuvo a los diferentes hijos entre ellos Monseñor Tu y su hermano Godin Dien que fue el fundador del estado de Vietnam Monseñor Tu y su hermano Godin Dien fundaron el estado de Vietnam fundaron un partido anticomunista beligerante enfrentándose a Ho Chi Minh a la cuna del comunismo una de las comunas principales del comunismo oriental no era ningún tonto ni era una persona pusilánime como hacen ver algunos que era un pusilánime no, no era pusilánime es una persona que además sufrió peligro su vida que sufrió varios atentados junto con su hermano porque vivía en el Vietnam comunista en ese bueno en esa Vietnam de Ho Chi Minh hasta que se fundó lo que era luego ya la República de Vietnam del Sur que fue la que fundó el hermano y la que presidió durante los primeros años Monseñor Thuc recibió fue consagrado obispo en tiempos de Pío XI cediéndole al Papa plenas facultades los plenos poderes de la Santa Sede en Vietnam es decir Monseñor Thuc era como el Papa en Vietnam no tenía que pedir permiso al Papa para consagrar obispos ¿por qué? porque estaban persiguidos por el comunismo y a Monseñor Thuc era de tal la confianza que el Papa tenía en Monseñor Thuc en su carácter y en su valentía y en sus valores que le dio los poderes del Papa Monseñor Thuc fue como el Cardenal Cisneros en España fundó seminarios en universidades la primera universidad vietnamita la fundó Monseñor Thuc y la más prestigiosa era una persona verdaderamente de una inteligencia asombrosa cuando llegó al Concilio Vaticano lógicamente pues como obispo pues vino como todos los obispos a la primera sesión del concilio que convocó Monseñor Roncalli llamado Juan XXIII en esa primera sesión no se firmó ningún documento absolutamente ninguno muere Juan XXIII Monseñor Roncalli él volvió a o sea se cierra la primera sesión vuelve a Vietnam luego Monseñor Montini convoca la segunda sesión del concilio en 1963 en octubre en octubre de 1963 se abre la sesión en septiembre que diga el Monseñor Monseñor Thuc viene a la segunda sesión y tres o cuatro días después de iniciarse la sesión del concilio matan a sus dos hermanos a Godin Dien y a su hermano que era otro hermano de él que era mano derecha en el gobierno de Vietnam del Sur los matan los asesinan ¿tú te crees que un obispo como Monseñor Thuc verigerante contra el comunismo de Ho Chi Minh que no era ningún tonto ni ningún pusilánime se iba a quedar en el Vaticano cuando le habían matado a sus hermanos y viendo que su diócesis estaba en peligro se marchó inmediatamente abandonó el concilio y se marchó a recuperar su diócesis no pudo recuperarla cuando volvió a Roma ya en diciembre se firman los primeros documentos del concilio Vaticano II el 8 de diciembre el 4 de diciembre creo que fue si no recuerdo mal perdón Monseñor Thuc no estaba porque se había marchado un mes antes a Vietnam porque habían matado a sus hermanos es decir Monseñor Thuc no firmó ningún documento herético del concilio porque además luego cuando vuelve de Vietnam se encuentra con que Monseñor Montini que era filo comunista mientras que Monseñor Thuc estaba intentando entrar en Vietnam para llegar a su diócesis o a su archidiócesis Monseñor Montini la había hecho en la 13-14 y la había puesto a un administrador apostólico filo comunista que es el que luego a las siguientes sesiones del concilio vino como obispo de Hue es decir a Monseñor Thuc después de que vuelve de Vietnam sin poder entrar en su diócesis no se le permite entrar en el concilio Monseñor Thuc no estuvo ya en el concilio solamente estuvo en la primera sesión a raíz de entonces empieza toda la persecución también contra él porque lógicamente era un personaje incómodo por todo su anticomunismo beligerante y su doctrina católica y conservadora y Monseñor Montini se lo intenta quitar de en medio de hecho no le deja volver a su diócesis hasta que finalmente acepta Monseñor Thuc acepta la renuncia que le ofrece Monseñor Montini y se termina quedando en Europa vagando arruinado porque el dinero que pudo traer de Vietnam lo depositó en la banca vaticana y Monseñor Montini no le dejó luego el dinero que había traído y viviendo a expensas de la caridad de los vietnamitas exiliados que vivían en Europa y de los conocidos que él tenía aquí a raíz de aquello bueno pues luego se acercó a Monseñor Lefebvre Monseñor estando en Econ es cuando le llegan informes de lo que está ocurriendo en el Palmar de Troya en un primer momento lo que había en el Palmar de Troya no es lo que hay hoy en día lo que se conoce hoy en día simple y llanamente era algo parecido a lo de Garabandal unas niñas decían que veían a la Virgen que había mensajes llega un vividor Clemente y otro amigo más y Manuel Alonso ven que ahí hay un circo montado en el que pueden lucrarse se quitan a las videntes de en medio y empiezan a decir que ellos ven a la Virgen pero en ese primer momento era una especie de foco de resistencia ante la deriva filocomunista de la Iglesia conciliar y modernista a nivel doctrinal entonces había muchos sacerdotes católicos y tradicionales españoles y de fuera de España que iban al Palmar porque verdaderamente pensaban que ahí se aparecía la Virgen es entonces cuando un sacerdote vinculado a la fraternidad de San Pío X un sacerdote belga le proponen a Monseñor Lefebvre consagrar a cuatro personas en el Palmar de Troya este sacerdote solía venir al Palmar de Troya y demás estando Monseñor Tuque en ese momento junto a Monseñor Lefebvre en el seminario de Conn en Suiza perdón el sacerdote era suizo no belga suizo estando Monseñor Tuque en el seminario de Conn de la fraternidad de San Pío X de Monseñor Lefebvre le proponen entonces Monseñor Lefebvre un poco escurre el bulto y dice bueno mira vaya usted Monseñor Tuque a ver cómo sale aquello y Monseñor Tuque simplemente fue a consagrar a cuatro personas sin conocerlas efectivamente porque se lo habían pedido pero no se lo habían pedido cualquiera sino un sacerdote vinculado a Monseñor Lefebvre y el mismo Monseñor Lefebvre entonces él va llega consagra a esas cuatro personas y se vuelve y luego después de aquellos cuando Clemente empieza a hacer las barbaridades que hizo Monseñor Tuque no estaba relacionado con lo que hoy es en día el palmar de Troya ni mucho menos ni era una persona pusilánime ignorante que consagrase a cualquiera simple y llanamente él actuó de buena fe sí luego pidió perdón a Monseñor Mondini y demás y luego viendo la situación en la que estaba la iglesia y llegando a la conclusión de que verdaderamente no había papa él tenía que hacer algo por perpetuar el sacerdocio entonces él siguió consagrando obispos en secreto y consagró a varios entre uno de esos obispos a los que consagró fue a Monseñor Subirón Ferrandis Monseñor Ricardo Subirón Ferrandis Monseñor Ricardo Subirón fue consagrado primero obispo en el palmar de Troya efectivamente allí llegó bueno pues impulsado por algunos conocidos y demás en medio de todo este foco de resistencia que había fue Clemente pues Monseñor Clemente ordenaba sacerdote y consagraba obispo y dijo voy a consagrar a obispos que fue el primer anuncio que hizo voy a consagrar a tantos quienquiera que venga bueno pues de repente Monseñor Subirón se encuentra allí es ordenado sacerdote y consagrado obispo y cuando pasa todo una de las cosas para que sea válido el sacramento del orden es que el sujeto acceda libre y voluntariamente al sacramento con la intención de recibir el sacramento de la iglesia entonces en el momento en el que uno accede coaccionado de alguna forma el sacramento no sería válido entonces Monseñor Subirón cuando pasa todo recapacitando dice pues es que yo verdaderamente no he accedido libremente al sacramento porque me he visto envuelto en toda esta vorágine llevado por las circunstancias y por lo tanto yo no estoy seguro de que haya accedido con libertad y de que por lo tanto pueda ser verdaderamente sacerdote es entonces cuando se pone en contacto con Monseñor Touc que en ese momento vivía en Leprade en Francia se pone en contacto con Monseñor Touc y le dice que le plantea su duda para que le ordene sacerdote de nuevo bueno de nuevo para que le ordene sacerdote bajo condición que se llama subconditionen en derecho sacramental y en teología sacramental entonces Monseñor Touc en un primer momento le dice no mira las consagraciones de Clemente del Palmar de Troya son válidas porque yo tenía intención de consagrarlos pero Monseñor le dice Monseñor Subirón le dice sí pero es que yo accedí de manera coaccionada movido por las circunstancias y no estoy seguro de haber accedido con libertad entonces Monseñor Touc que era doctor en derecho canónico en teología y en filosofía un obispo con tres doctorados muy pocos obispos hay así con ese conocimiento y doctorado por la Universidad Gregoriana en Roma porque ese doctor en Roma a pesar de ser vietnamita los estudios los hizo en Europa Monseñor Touc le dice bien vale pues si es así efectivamente hay que repetir el sacramento y accedo a ordenarte entonces Monseñor Touc ordena sacerdote a Monseñor Subirón y luego le dice bien te vas a quedar solo de sacerdote Monseñor Subirón no quería ordenarse obispo y entonces Monseñor Touc le dice bien y cuando yo muera quien va a ordenar sacerdotes a los discípulos del padre Ricardo Subirón entonces es cuando accede a ser ordenado consagrado obispo y al año siguiente en Roma en el colegio vietnamita Monseñor Touc consagra obispo a Monseñor Subirón lo cual quiere decir que además tuvo una relación continuada en el tiempo tanto Monseñor Subirón como Monseñor Touc y de todo esto hay fotos y hay documentos gráficos y hay credenciales firmadas ante notario en nuestra página muchos ahora están diciendo que no pero bueno están ahí son documentos gráficos y con validez notarial con lo cual Monseñor Subirón recibió el orden sacerdotal y la consagración episcopal directamente de Monseñor Touc que era obispo que había recibido la consagración episcopal de Monseñor Andonín Ferdinand Rapié que era el nuncio perdón el vicario apostólico de su santidad en Vietnam en la República de Indochina en ese momento y cuyo linaje apostólico viene del patriarca de Babilonia de los caldeos que era Monseñor Yohanan VIII Jormiz Monseñor Yohanan VIII Jormiz en un primer momento eran sismáticos caldeos pero se unen a Roma a finales del siglo XVIII es nombrado es nombrado por el Papa patriarca para Babilonia de los caldeos y desde ese momento hasta el concilio ha habido una sucesión ininterrumpida de patriarcas católicos caldeos bueno pues Monseñor Yohanan VIII Ormiz le viene la sucesión apostólica del apóstol San Juan Evangelista porque aunque esto pueda parecer un cuento pero normalmente claro los obispos saben de dónde viene su linaje apostólico porque cuando un apóstol consagraba a un sucesor luego el sucesor siempre decía yo vengo de este apóstol vengo de este apóstol se sabe por ejemplo que en España la mayoría de los obispos vienen del linaje de San Pedro y de San Pablo porque aunque Santiago estuvo en España no consagró obispos a ninguno de sus varones apostólicos de sus discípulos sino que fueron ya San Pedro y San Pablo en Roma los que consagraron obispos a los discípulos de Santiago Apóstol por lo cual el linaje de los obispos españoles vienen casi todos de San Pablo y de San Pedro en el momento Monseñor Tuck por medio de Monseñor Antonín Ferdinand Rapié y a su vez del Monseñor Johanan VIII Ormis remontan su sucesión apostólica al evangelista San Juan en el momento que Monseñor Tuck tiene es obispo y tiene la intención de transmitir el episcopado y usa además el pontifical católico romano que siempre Monseñor Subirón es obispo y es sacerdote eso es innegable y Monseñor Subirón ordenó sacerdote y consagró obispo a Monseñor de Rojas que es mi obispo y que es quien a mí a su vez me ordenó sacerdote por lo tanto nosotros tenemos el linaje de Monseñor Tuck que como digo otro día hablaremos más en detalle un poco de todas las tipos que se hacen de Monseñor Tuck pero era un verdadero obispo no era lo pusilánime que muchos dicen que era y teniendo habiendo obispo y teniendo intención de hacer lo que hace la iglesia consagró obispo a Monseñor Subirón y Monseñor Subirón Monseñor de Rojas y creo recordar bueno si quiere hacer otro día o como una especie de quiere defenderse de todo lo que lo que se está comentando lo podemos hacer pero yo quería aclarar eso principalmente ¿no? cuál es el linaje cuál es la sucesión hasta dónde están ustedes pues para saber dónde están asentados realmente y por dónde se mueven yo no sé si hay alguna cosa más que quiera comentar en el programa de hoy creo que ya por hoy me estoy viendo el reloj es hora menos cuarto yo creo que no sé si alguien tendrá la paciencia de escuchar todo este este vídeo programa o como le queramos llamar igual podemos dejarlo para otra ocasión si quiere seguimos en contacto y cuando quieras con encantado estaré encantado de volver a conectar y volver a tratar otros temas pero yo creo que ya lo podríamos dejar aquí o sea básicamente la finalidad un poco de este vídeo era aclarar a las personas qué es lo que vieron las hermanas para dar este caso que verdaderamente ha sido una cuestión de fe y no otra cosa que ellas llegaron a la conclusión empírica de que no hay sacerdotes en la iglesia del concilio porque la forma sacramental de Monseñor Montini no transmite nada como no transmite la bendición del queso la consagración episcopal y que la misa del nobu sordo o la mal llamada misa el nobu sordo de Monseñor Montini no es misa no es sacrificio porque no hay sacerdote oferente sino presidente de asamblea no hay ofrecimiento de la víctima sino presentación de dones no hay provisión de la víctima en la consagración sino el relato de una institución y por lo tanto no hay sacrificio en el momento que las monjas que son religiosas contemplativas que son almas que están acostumbradas precisamente a la unión con Dios descubren empíricamente que no hay sacerdotes y que no hay sacrificio en la iglesia del concilio lógicamente les ha faltado tiempo para dar el paso que han dado todo lo demás son difamaciones muy bien bueno pues este es el testimonio del Padre sobre todo dar en este canal como mínimo como mínimo la oportunidad de que ellos mismos puedan expresarse libremente sin una nube de escepticismo o suspicacias hacia lo que ellos quieran expresarse creo que es de justicia escucharles por el bien de la unidad del pueblo de Dios también porque las actitudes que han habido desde el principio han sido desde un lado y de otro arrojarles piedras sin pararse en ningún momento a escuchar realmente y bueno creo que tres horas no dan para cubrir realmente la profundidad de lo que está pasando o ha pasado pero esto es lo que ha habido hoy así que nada lo ofrecemos a nuestro señor y que él pues disponga de ello como bien le parezca como te decía al final hemos intentado resumir lo que hemos tratado con las monjas durante meses entonces bueno pues tres horas han ido desde luego ha sido mucho tiempo quizás pero aún así nos quedamos cortos porque como ves hay muchísimos temas que habría que tratar y que en su día se trataron con las hermanas efectivamente muy bien padre pues muchas gracias y nada viva Cristo Rey viva Cristo Rey